... ...como diría Caco Senantes, a vista de gaviota... ...la que ya es conocida como la octava isla, la más pequeña, la Graciosa... ...un lugar único en el mundo... ...que sin duda es referente de naturaleza, de paz, de calma... ...un lugar para disfrutar, para pasear... ...para perderse en la Graciosa... ...una isla mágica, con muchos rincones vírgenes... ...una isla para pasear, para disfrutar de su costa... ...pero también de sus casitas blancas, de sus tradiciones... ...de su gastronomía... ...una isla en definitiva que hay que visitar. Muy buenas tardes Canarias, bienvenidos... ...bueno, hemos oído muchas opiniones acerca del caso de la manada... ...pero nunca habíamos escuchado a los jóvenes... ...escuchen atentamente a este chico... ...grabado en Gran Canaria. No ha dicho no, de forma frontal... ...no ha dicho no a eso... ...quizás no lo pudo decir... ...porque estaba sometido a un influjo psicológico de miedo... ...pero eso lo tiene la culpa la manada... ...la manada ha visto una persona... ...que tenía disposición sexual, que no se oponía... ...y ese no, normalmente se interpreta al hombre... ...que es que sí, ¿no? ¿sabes? ...y ha montado allí una orgía festiva... ...y ella tampoco no ha dicho no... ...y cuando no, no es contundente y claro... ...incluso se puede entender que forma parte de la performance sexual... ...es decir, no sé qué, no ponerse, ¿no? ...para que medie abuso sexual... ...las mujeres tienen que decir de forma frontal, clara, no, ¿sabes? ...para que se entienda... ...si no, es una cosa ambigua, neutra... ...y que el hombre no puede tener capacidad predictiva... ...para saber cuándo sí o cuándo no... ...tiene que existir una cultura social... ...de que las mujeres digan no de forma frontal, abierta y directa... ...nueve años prácticamente es acabar con un ciclo vital, ¿sabes? Nueve años prácticamente es suprimir, ¿sabes? ...una etapa de la vida, ¿no? Claramente este testimonio, pues, levantan pollas entre todos ustedes... ...y posiblemente entre todos los que estén en casa viéndolo... ...vamos a hablar de ello con detalle... ...pero antes, una última hora, nos vamos a ir hasta Santa Cruz de Tenerife... ...porque corren peligro los carnavales... ...y más en concreto, la Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife... ...Alberto, ¿por qué? Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Rebeca... ...buenas tardes, Canarias... ...como última hora nos llega esta petición... ...que ha hecho la concejala de Si se puede... ...en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife... ...Casun Frías, que ha pedido que se supriman diferentes actos... ...de la sociedad tinerfeña porque son sexistas... ...como es el caso de, por ejemplo, la Gala de Elección de la Reina del Carnaval... ...o diferentes festividades de las fiestas de mayo... ...valga la redundancia, que estamos viviendo en este preciso instante... ...porque según ella, en un comunicado que ha presentado en el Ayuntamiento... ...y que además ha pedido a la concejal de fiestas Gladys de León... ...que presente en Comisión de Control para defender... ...todo aquello que debe realizar y explicar... ...cómo se puede suprimir este tipo de actividad sexista... ...ha pedido, por favor, a la concejal de fiestas del Ayuntamiento... ...que lleve a cabo un escrito... ...y que sobre todo suprima este tipo de festividades... ...al tratarse de actividades sexistas y machistas... ...y no inclusivas para la mujer dentro de una sociedad... ...que según ella, a día de hoy... ...y que por supuesto es lo que perseguimos todos, sea igualitaria... ...y además ha dicho claramente... ...ha pedido de forma expresa lo siguiente... ...y voy a citar textualmente las declaraciones que ha hecho en el día de hoy... ...esta concejala de fiestas de... ...esta concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife... ...los actos sexistas deben reconvertirse en otro tipo de actividades... ...igualitarias, inclusivas y beneficiosas para el conjunto de la sociedad... ...en los que se reproducen y refuerzan roles machistas... ...contrarios a la dignidad y a los derechos de las mujeres y de las niñas... ...esto es lo que ha pedido en el día de hoy... ...haz un frías, concejala de si se puede en el Ayuntamiento Capitalino. Bueno, estos son actos sexistas, se pueden considerar así... ...esta petición es correcta, tiene lógica, Nardi. Lo primero decir que todos recordamos desde las fiestas de invierno... ...los carnavales de Santa Cruz de Tenerife... ...todos recordamos esos preciosos trajes que cada día han ido a más... ...que han dado lugar además a una industria y a un comercio... ...relacionado con todo lo que es la vestimenta... ...y todos hemos visto mujeres, niñas y en tal caso mujeres adultas... ...actuar, bailar, utilizar todo su atractivo, incluso todo su encanto... ...para poder ganar un premio y para poder colocar su traje... ...como el mejor del carnaval. Eso no lleva nada de sexo, eso no lleva nada de exclusión... ...la mujer que va a colocar un traje de carnaval y que se lo coloca... ...con ese tronío que hace la canaria, pues lo hace con toda la ilusión... ...del mundo y sin lugar a dudas nadie la obliga, lo hace maravillosamente bien... ...y al final se lleva el premio a la que mejor lo ha hecho, no pasa nada. Pero un apunte, es que esto no lo está haciendo nadie de fuera... ...alguien que no conozca el carnaval lo hace una concejal chicharrera... ...de las Islas Canarias dinerfeñas. Asunción Frías, que es una activista feminista destacada... ...por la que le tengo un respeto, hay que decir que si se puede... ...es la marca de Podemos, por decirlo de una manera, la alianza de Podemos... ...en la isla de Tenerife, lo que ocurre es que quizás podremos hablarlo... ...esto es confundir la velocidad con el tocino, sinceramente. Yo creo que estamos llevando al límite la igualdad, evidentemente... ...es algo que hay que lograr, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres... ...pero no podemos llevar a la exageración, la lucha por la igualdad. Recuerdo la expresión que utilizaba Irene Montero por instaurar portavosa... ...o en este caso tratar de anular un concurso que, como decía Nardi... ...lo único que pretende es enaltecer ya no a la chica, sino los trajes que ellas lucen. Si lo llevas a esa atención, si te lo digo muy rápido, tendrías a suprimir... ...también muchos de los disfraces que libremente se ven en la calle... ...con lo cual sería un extremo absurdo. Estamos hablando de un referente social, económico y turístico de Canarias... ...y muy concretamente de Tenerife, considerado uno de los mejores carnavales de hoy. Bueno, yo creo que esto es importante también, yo soy la primera que está a favor... ...de todo lo que tenga que ser con la igualdad de la mujer. Pero esto no es un concurso de belleza, esto es de diseño de vestidos... ...es una cosa completamente diferente de lo que estamos hablando aquí. Lo que se premia es el diseñador. Por supuesto que hay un trabajo detrás por parte de la candidata... ...que tiene que practicar todo el año porque son vestidos muy pesados... ...y que lo luce con gracia, pero esto es como si fuera un desfile de moda en ese sentido. Lo que se premia es el diseño. El diseño, bueno, también la maestría con lo que lo lleve... Claro que sí, pero no es un concurso de belleza. ¿Para ti cosifica a la mujer, Patry? ¿Perdón, si fica a la mujer, ese existe este concurso? Creo que en ningún momento, Rebeca, de hecho era el apunte que quería hacer... ...o sea, yo no conozco ningún caso de una mujer que se haya sentido excluida... ...o que se haya sentido en un entorno machista, para nada. De ninguna, en ningún momento, en ningún año, en ningún momento del carnaval. Además, por favor, me nardí que haga un apunte porque yo participé en un concurso de este tipo. O sea, yo me presenté a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife... ...por tanto, me está haciendo ser partícipe también de un concurso... ...que yo para nada catalogo de sexista, Pedro. A mí después del intenso debate que se ha generado en este país a raíz de la sentencia de la manada sobre el machismo... ...que creo que es un debate bastante intenso y que ha colocado sobre la mesa de la actualidad... ...un debate bastante serio, antes vimos una declaración de un joven que realmente me escandalizaron... ...que debíamos tomarlo en serio este debate, a mí esto lo que me parece es una frivolidad política. Es una auténtica frivolidad política. Pues vamos a escuchar de nuevo ese testimonio de ese joven que tampoco es de fuera... ...que es un joven que ha hablado para nosotros en la isla de Gran Canaria y se refería así al caso de la manada. Atentos de nuevo. Esa persona no ha dicho no de forma frontal, no ha dicho no a eso. Quizás no lo pudo decir porque estaba sometido a un influjo psicológico de miedo... ...pero eso lo tiene la culpa la manada. La manada ha visto a una persona que tenía disposición sexual, que no se oponía, ¿no? Y ese no normalmente se interpreta al hombre que es que sí, ¿no? ¿Sabes? Y ha montado allí una orgía festiva y ella tampoco no ha dicho no. Y cuando no, no es contundente y claro, ¿no? Incluso se puede entender que forma parte de la performance sexual. Es decir, ah, no, no sé qué, no oponerse, ¿no? Para que medie abuso sexual, las mujeres tienen que decir de forma frontal, clara, no, ¿sabes? Para que se entienda. Si no, es una cosa ambigua, neutra y que el hombre no puede tener capacidad predictiva para saber cuándo sí o cuándo no. Tiene que existir una cultura social de que las mujeres digan no de forma frontal, abierta y directa. Nueve años prácticamente es acabar con un ciclo vital, ¿sabes? Nueve años prácticamente es suprimir, ¿sabes? Una etapa de la vida, ¿no? Al igual que este testimonio, que es alguien con referencia juvenil, ¿no? Al respecto, es decir, un referente muy similar al de la manada. Hemos querido conocer también cuál es la opinión de muchas de esas generaciones de canarios que quieren opinar sobre este tema. No se les puede jurgar a una persona sin saber realmente qué es lo que ha pasado. Pienso que debería haber una prueba o cualquier tipo de pista o cualquier cosa que se dijera, mira, sí, se muestra que fue así de verdad. Mientras esas pruebas no estén ahí, pienso que las cosas como se están haciendo están bien y están mal, porque tampoco podemos quitarle la culpa a una persona para dárselas a otra. La verdad es que es bastante mal. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que es una condena muy baja para lo que han hecho. Y eso, que básicamente duplicar o triplicar los años porque es algo horrible. Me parece horrible porque no es justo. Obviamente que hayan cumplido los 22 años o más. Nadie estaba ahí para comprobar si la chica miente o no y yo creo que se merecen el beneficio de la duda a ellos. No estoy nada, pero nada de acuerdo porque es como, como dicen por internet, como que nos están violando a todas nosotras. Simplemente me parece que es un poco injusto que cinco personas estén fuera de la cárcel menos de lo que deberían estar. Lo hubiera añadido los dos años más que habían estado ya. Si a mi hermano eso le pasase, no me gustaría que hablaran así del tema sin tener todas las pruebas. Es injusto. Deberían de haberlo castigado mucho más. Por lo menos, castración química. Yo pensé que la chica lo hizo nada más bien para joder porque no, ellos no tuvieron, sí, estaban, si lo hicieron tal, pero en ningún momento ella dijo que no, ¿me entiendes? Si hubiera dicho que no, pues ahí sí yo sería parte de ellos y hubiera los hubiera condenados, pero yo estoy con parte de ellos porque es por eso, porque la chica en ningún momento dijo que no. Son opiniones de jóvenes canarios. Vamos a debatir ahora sobre lo que hemos escuchado, pero queremos dar la bienvenida a Ana Granel, ella trabajadora de una ONG y además víctima de violencia de género. Como joven también, ¿qué te parece lo que hemos recogido en la calle? Pues me parece una auténtica barbaridad, me parece síntoma del machismo que vivimos en este país cada día, cada día, cada día con barbaridades. Este fin de semana han habido cuatro violaciones grupales más. Una de ellas fue brutalmente apalizada porque se resistió la violación, eso es lo que quieren los jueces, que nos maten o nos destrocen la vida, nos dejen en la UBI. Y quería añadir al comentario, al desafortunado comentario del rapero que decía que es necesario un no implícito de la víctima, que según muchos estudios psicológicos a nivel mundial sobre violencia sexual, el 70% de las víctimas sufre parálisis involuntario ante una agresión sexual. Eso quiere decir que la víctima se queda paralizada del miedo. Entonces, ¿cómo puede decir que necesita el consentimiento explícito? Cuando te quedas paralizada hasta el punto de que no puedes reaccionar, no puedes hablar, no puedes, no reacciona, tu cuerpo no reacciona. Te das en bloqueo. Te quedas bloqueado y eso es el 70%. Dos mil psicólogos han avalado en un manifiesto recientemente, psicólogos y psiquiatras han avalado esto, que la mayor parte de las víctimas, o sea, el 70% se quedan bloqueadas. Pues mira, retomando lo que han dicho estos jóvenes y los datos que tú acabas de aportar, Nardi, ¿qué te parece lo que hemos visto? ¿Qué te parece que esta nueva generación, que pueden ser los docentes del día de mañana, opinen algunos de esta manera y otros no? Bueno, lo primero es la diversidad, la diversidad social, que en ese sentido han llegado a conclusiones. A mí me llama la atención que siendo gente tan joven, que lleguen a conclusiones como, tenía que haber dicho que no tajantemente, parece que no conocen las reacciones del ser humano, el ser humano en momentos de peligro, como el que estaba pasando, esta pobre víctima, se quedó totalmente bloqueada. Y se tiene que decir que no, o sea, tiene que llevar por lo visto la navaja y clavarla y decir, oye, que no, que es que no quiero. Yo creo, sin lugar a dudas, que se está confundiendo muchísimo este tema, que sin lugar a dudas se ha producido una violación y que sin lugar a dudas esta señora con su actitud, lo que le pasó es, como han dicho los expertos, que se quedó paralizada del horror que estaba sufriendo y su mente la hizo quedarse quieta. Decir una cosa, no es no, y sí es sí, pero el silencio no es, sin lugar a dudas, es no. El siate, ¿qué te ha parecido a lo que han dicho los jóvenes en la calle, Pedro? Yo me declaro absolutamente escandalizado por las declaraciones, sobre todo y en concreto del primero de los chicos, porque cuando decimos que el problema de la violencia machista es un problema de educación, aquí tenemos el ejemplo. Yo no creo que unas declaraciones de ese tipo se piensen de la noche a la mañana, sino que es un problema evolutivo que se va... Lo argumenta además muy bien. Claro, porque está muy bien argumentado. Me explica casi los argumentos del juez discrepante famoso. Es un problema... Con las mismas palabras, holgorio sexual. Es un problema de educación, claramente, que se está generando en esta sociedad y que realmente nos debe escandalizar a todos. Con respecto a los jueces, con respecto a los jueces, hay que tener en cuenta que esta sentencia es absolutamente excepcional. Los jueces son bastante duros y bastante contundentes con los abusos sexuales y con las agresiones sexuales. Tampoco podemos meter en el saco a todos porque yo considero que este fallo es muy excepcional dentro de lo que es la justicia en España. Lo que está claro es que no podemos meterlos a todos en el saco, pero hay una parte de nuestra juventud. ¿Qué opina como hemos visto? No, pero esto no lo podemos negar. Es esa pluralidad de la que habla. Hay datos incluso. A mí me resulta llamativo, lo digo con todo respeto, a la condición de cierto analfabetismo emocional que muestran algunos de estos pibes cuando se manifiestan de esa manera. Pero lo racionalizo y lo llevo a los números. Primero, una encuesta de noviembre pasado de la Fundación de Ayuda contra la Doradicción revelaba que el 27% de los jóvenes españoles consideraba normal la violencia de género. Y el 20%, el 20%, son muchos, decía que este es un tema que se politiza mucho y que no es tan importante. Eso me parece un dato preocupante. Yo lo que creo, primero, es que esta sentencia entonces, lo que es sorprendente es que nos haya escandalizado tanto cuando realmente prácticamente la mitad de los jóvenes a los que se les ha preguntado confirman la teoría o la postura que adoptaba. Exactamente, eso por un lado. Y luego la pregunta que yo me hago, si evidentemente el no consentimiento explícito no supone un consentimiento, lo que no entiendo es por qué durante el juicio no hubo un psiquiatra, un psicólogo, o hasta qué punto su postura no llegó a convencer al resto del... Bueno, 2.000 psiquiatras y psicólogos sí que han fijado esa... Ahora firman. No solo confirman esa circunstancia, sino que una vez más se ha puesto en duda cualquier información y cualquier aportación que ha aportado... Y sobre los jóvenes, Patricia, ¿qué te parece lo que han dicho en la calle? Bueno, increíble, pero es que volvemos a añadir lo mismo que hablábamos en programas anteriores, es la sociedad, es lo que decía también Pedro, es esta sociedad, esta parte, una parte de esta sociedad que todavía sigue creciendo y sigue avanzando en este machismo. Por eso, Patricia, es tan importante la educación en igualdad y hay que invertir en ella y hay que demostrar todos los días que somos iguales... Pero en el sentido opuesto hay otra cultura, entre los esfuerzos educativos hay la trivialización del sexo y la trivialización de la violencia. Y eso al final va en la dirección contraria como creo que estamos viendo. ¿Saben qué les puede escandalizar aún más todavía? Lo que se está buscando de forma masiva en los últimos días en Internet. Wendy. Pues sí, Rebeca, me ha escandalizado a mí, me imagino que a los espectadores y a los colaboradores que nos acompañan esta tarde también. Hemos hecho un rastreo en diferentes páginas de Internet, en el portal de Internet, y les va a sorprender. Y es que esas imágenes grabadas del abuso sexual en Pamplona, en eso San Fermín, es en el año 2016, sí, sí, las imágenes del abuso sexual, son las más buscadas en Internet, ocupa el lugar número uno. De hecho, algunas páginas aseguran que la búsqueda llega a ser incluso hasta preocupante. El incremento empezó el día 25 de abril y hablamos de más de 300 personas que diariamente quieren ver esas imágenes grabadas por los miembros de la manada. Algunas páginas web incluso han querido bloquear esa búsqueda con la palabra manada. Y que directamente a continuación les aparezca el hashtag, cuenta lo que viene sirviendo para denunciar precisamente en las redes sociales los casos de abusos y de agresiones. El tag la manada, como decía, ocupa el lugar número uno de las búsquedas en Internet. Ese vídeo, como decía, esos 96 segundos de ese abuso sexual que cometieron los miembros de la manada, es el vídeo más buscado. Pero esto llega a ser realmente morbo o una necesidad de información que tienen los españoles. Pues yo creo que la verdad, Wendy, me ha dejado la pregunta perfecta. ¿De qué hablamos? ¿De morbo? ¿De derecho a la información? ¿De derecho a saber? ¿De qué hablamos? Un poco yo creo que son las dos cosas. Por una parte es un tema que, por supuesto, esto crea muchísimo morbo desde el punto de vista sexual. Hay gente que esto le pone, como suelen decir. Pero también es cierto que hay gente que está buscando información, que quiere saber más de lo que pasó. Esto es un tema que tiene toda la sociedad realmente polarizada y la gente quiere saber más, entender más qué es lo que pasó y por qué la sentencia es la que es y no es más dura o es diferente. Pero como dijo, yo quiero hacer un repunte aquí de lo que dijo Nardi, me parece muy importante y volvemos a lo mismo. Esto no es una cuestión de decir no y cuando dicen no quiere decir que no o si es un no un poco suavecito quiere decir que sí. Es que si no hay consentimiento explícito que digan que sí, es un no y punto. Y no hay nada más que hacer. Es que a lo mejor es una ignorancia que se aprende muchas veces en la familia. Es importante, Ana, yo creo lo que ha dicho María. Es decir, a lo mejor el planteamiento no es una cuestión solo de decir no, sino decir sí. Exactamente. Quiero decir, ahí es donde yo creo que debe estar ese clic que parece que no entiende. En el feminismo hacemos pedagogía para explicar lo que es el consentimiento y lo que es el deseo. Puedes consentir un acto por una coacción, a través de una coacción o a través de una manipulación emocional. Si me quisieras harías esto, si no me quisieras, si me quisieras pues... Pero claro, eso es difícil de comprender cuando estamos educados en la cultura del porno, que es como ya muchos sociólogos llaman a esta era. Hablaba la compañera de que el vídeo ese estaba buscando en internet que podía ser curiosidad. No es curiosidad. Yo ratifico que una de las páginas más, no la voy a dar publicidad, pero una de las páginas más utilizadas de pornografía en español, lo más buscado en la página porno era el vídeo de la manada. O sea, eso ya nos dice en qué cultura vivimos, en qué cultura se basa ese juez para emitir una sentencia. Que si cogieran la ley, la propia sentencia contradice la sentencia final. Porque si hacen una diferencia entre abuso que no implica intimidación y violencia, y agresión barra violación que sí implica intimidación y violencia, la propia sentencia, les invito a buscar las páginas 56, 67 y 73, hace referencia a esa violencia que sufrió la checa hasta el punto de gritar, de chillar, acorralada contra la pared. Es importante que lo dejes claro, porque yo creo que además no hay que determinarlo solo como un término social, sino como tú bien lo estás diciendo, desde un término jurídico. Pero me gustaría aprovechar, recoger las primeras palabras que tú utilizabas hablando precisamente del bloqueo. Vamos a hablar ahora con una mujer que en un momento determinado sufrió una agresión, y precisamente ella sufrió un bloqueo. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Canarias. ¿Fue así? Buenas tardes, Roberto. Rebeca, buenas tardes, Canarias. Sí, fue así. Ella es Betty y fue agredida sexualmente. Y como bien decías, Roberto, en ese momento en el que estaba siendo violada, pues te quedaste bloqueada, ¿verdad, Betty? Absolutamente. Me ha pasado hace 30 años. Nunca lo dije por miedo a escuchar todos los comentarios que he escuchado hasta ahora, de hecho, de estos jóvenes o la gente que dice que intenta encontrar justificación a los violadores. Y es cierto que me quedé yo completamente, es que no supe reaccionar. Me quedé yo tan asombrada de lo que estaba pasando que no me parecía que me estaba pasando a mí. Y no me bloqueé por completo. Es que me quedé, me quedé, me reaccioné intentando. Le dije que no, pero hubiera podido gritar y si hubiera gritado alguien me hubiera ayudado. Pero es que cuando ya el tercer puñetazo me cogió de la garganta y intentó con la otra mano abrirme las piernas, pues me acuerdo todavía de hecho los moratones en las piernas y esto, pues yo ahí fue cuando decidí dejarle hacer, porque digo, si tengo que morir aquí por esto, a lo mejor son mecanismos que te pasan en un segundo, son fracciones de segundos, son cosas que te pasan, sí, es supervivencia, es cuando uno piensa y dice, pues entonces ¿qué hago? Dime. Tú temiste por tu vida y te entraste en shock y preferiste pues estarte quieta, no sé, alterarle de alguna manera más para no temer tampoco por tu vida. Pero ¿tú crees que ese estado de shock fue también en el que entró la víctima de los sanfermines, de la manada? Ah, absolutamente. A mí me pasó con un chico solo, pensar a una chica con cinco tíos así de grandes, con un guardia civil, un militar, todos chicos con físico que hubieran podido destrozarla. Es que parece que no, pero nuestro cuerpo es muy delicado. Si te estrechan un poco más la garganta, te mueres, como te digo. Ella seguramente ha decidido dejarlos hacer porque ha pensado que siempre mejor hubiera, no lo sé si ha pensado, que no piensas esto, simplemente piensas que tienes que sobrevivir. Y si por supervivencia la consecuencia es esta, pues no sigue siendo vida, porque lo que vives después siempre es después de lo que te ha pasado. Está clarito. Y esta es una cosa que nadie considera y que sí hay que empezar a... A tomar conciencia, ¿no? A ver y a pensar. Se lo lleva toda su vida. Betty se lo ha llevado toda su vida. Betty, sí. Un momento, por favor. Este es un peso que te... Dime. Nada, decirte que efectivamente lo que estás diciendo lo dicen además los expertos, que es la reacción típica que se produce ante un shock. Y en ese sentido no solo reaccionaste tú así, sino reaccionó la víctima de la banada y han reaccionado muchísimas mujeres. Una sin darse cuenta porque psicológicamente han reaccionado y otras incluso voluntariamente cuando se han dado cuenta de que su vida... Temía por su vida y voy a estar quieta porque es que me van a matar o me va a matar, ¿no? Entonces, esta situación que se ha generado ya ha creado jurisprudencia en España. Y la diferencia que hay entre el abuso y la agresión, sin lugar a dudas, es la violencia y la intimidación. Y aquí ha habido, hubo en tu caso, y aquí también ha habido violencia. Y nadie puede entender esta sentencia y estos argumentos que se han producido. Por tanto, tú estás en esa postura, para ti, lógicamente hubo agresión sexual. Sí. Por supuesto, por supuesto. Es que no es no. No es un, a lo mejor, no es un quizás, no es no. Y cuando una mujer o un hombre dicen que no, tú tienes que respetarlo. Cuando ya pasas de este punto y no respetas su voluntad, esta ya es una violación. Ya está. Es una violación no solo física, es mental, es emocional, es espiritual. Claro. Es que acaban contigo. Una persona que está intoxicada, que ha estado bebiendo, lo que sea, tampoco es una persona cuyo consentimiento se puede decir, es que me dijo que sí, es que me dijo que no, es que hay que tener un poco de moralidad y decir, hay que acompañar la casa porque está borracha. Está clarísimo. Yo lo he sido muy esclarecedor. Claro. Además de repugnante. Pero que haya bebido, da igual. Claro. Claro que es. Es muy esclarecedor y repugnante el conocimiento de los audios, mensajes y demás del grupo de la manada que se quedaron fuera del sumario, porque nos revelan claramente un patrón de conducta que es la distinción entre el sexo y el culto a la fuerza y el culto a la violencia. Una forma de culto a la violencia. Lo cual es alarmante que llega a aprender en parte de la juventud española o de determinadas etapas de la sociedad española. Sí, Pedro. Revelan justo lo que vimos antes en el chico que habló. Si puedo decir algo. Digo, que eso que está diciendo Juanma revela justo lo que vimos antes en el testimonio del chico que habló. Exactamente. Sí, exacto. Sí, Betty. Digo, no es culto a la violencia, es culto a la prepotencia. Sí, sí, sí. El pensar que puedes tener todo lo que quieres en cualquier momento sin tener nunca que rendir cuentas. Porque si pensamos que en serio uno de la manada es un guardia civil, los guardias civiles son los cuerpos del Estado que son los que nos tienen que proteger. Claro. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Y si hay alguien, es la prepotencia, no es el hecho de la violencia. Violencia, sí, pero es prepotencia. Pensar que puedes hacer lo que te da la gana. Betty, ese planteamiento... Impulamente porque eres un guardia civil. Ese planteamiento está muy encima de la mesa desde hace muchos días. Ana, por favor. Sí, yo quería decir que, además de lo que se ha dicho de que es violencia, porque les comentaba que en la página 73 de la sentencia dice, al final del vídeo se la encuentra agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados, gritando. O sea, qué más intimidación, qué más violencia que esa. O sea, está demostradísimo que hay violencia. Y además quiero añadir que no es cierto que la justicia sea justa, o que haya jueces, muchos, muchos jueces justos, porque del total de violaciones que hubieron en 2016, por ejemplo, 7.240, solo 1% de los violadores, de los condenados, solo el 1% fue condenado. Eso es un disparate. O sea, eso es un disparate total y absoluto. No, 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 es un disparate del dato. Ahí podemos atender... Eso es completamente falso. Vamos a ver, de 7.240 delitos contra la libertad sexual... El 1% fue condenado. No, perdón, me he equivocado. Ah, no, me he confundido. De 7.240 delitos contra la libertad sexual, solo se denunció el 10%. Eso es distinto. Bueno, hablabas de violencia sexual, tú sabes de lo que hablas. Porque además tú fuiste víctima de violencia de género, siendo tan solo una niña, con 5 años. No, bueno, con 5 años no. La primera situación de violencia sexual a la que me enfrenté fue con 10 años. Con 10 años. Con 10 años, sí. Bueno, también, una niña muy pequeña. Exactamente. Yo estaba haciendo todo esto a una familia y detrás de la familia paró un señor. Y yo no quería subirme con él, pero él siguió esperando y se fueron acumulando coches. Claro, me puso contra la espada y la paré. Yo le decía que no y él sube, que no pasa nada, que no pasa nada. Bueno, pues me subí al coche y el señor pues empezó a decirme que era periodista. Tenía una cara de camionero, 50 años, las manos todas llenas de heridas y de todo. Que era periodista, que quería saber cuál era mi rupe anterior. Yo me di cuenta en el momento de que estaba en una situación de peligro. Pero me quedé paralizada, me quedé totalmente paralizada. Y además con la edad que tenía, 10 años. Claro, y él seguía hablándome y yo no podía contestar porque estaba paralizada por el miedo. Entonces, solo fue cuando me puso la mano ante las piernas, cuando mi distinto fue abrir la puerta del coche y me iba a tirar. O sea, frenó, pero yo iba a tirarme del coche. Pero me he enfrentado a lo largo de mi vida con otras situaciones de peligro en las que también me he visto paralizada. Con lo cual, no es una estadística. O sea, esto nos pasa a la mayor parte de las mujeres, como bien dijo Nardi. O bien inconscientemente o bien conscientemente dices, o entro por el aro o me violan. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que un juez, por ejemplo, haga una diferencia entre uso y violación cuando hay intimidación. Si cinco tíos que le doblan la edad y el tamaño te roban... Por eso mucha gente se ha echado a la caída, Ana. Por ese argumento que tú vas a soltar ahora mismo y a contarnos ahora mismo. Pero, Betty, está claro que estamos viendo casos como el de Ana, tu caso. Hay que concienciar de alguna manera a la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir. Pero... Absolutamente sí. Primero hay que endurecer un poco las penas. Porque no se puede pensar que con dos o tres años vas a arreglar una cosa como esta. No, bajo ningún concepto. Cuanto más bajas sean las penas, más muchos hombres se sentirán autorizados a hacerlo. Porque total, le va a salir casi gratis. Además, Betty, tú decías, perdona, que estos casos se dan con mucha frecuencia. Y no solo ahora, sino que siempre han ocurrido, ¿no? Desde siempre, desde siempre. Yo, la verdad, que nunca denuncio estas cosas porque por toda una serie de circunstancias, además, hace 30 años no era tan sencillo. Y tampoco lo es ahora. Pero ahora la sociedad te apoya un poquito más, como se puede ver. Y muchas gracias por hacerlo. Pero salgo ahora en televisión porque me gustaría que más mujeres que han subido esta cosa y que no se atreven a decirlo, que salgan, que lo digan. Porque es cierto que ahora nos sentimos un poco más arropadas. Es cierto que te destrozan la vida. Es cierto que cambian el rumbo de tu vida por completo. Y Betty, tú, por ejemplo, en tu caso has podido rehacer tu vida. Pero si es verdad que dices que, por ejemplo, su relación con los hombres nunca fue después de este suceso, nunca fue buena. Y que tu ejemplo puede servir para muchas otras mujeres, ¿verdad? Sí. Yo, de hecho, nunca me casé. Nunca volví a confiar en los hombres. Pero he tenido relaciones después de esto porque decidí que no iban a destrozarme. Yo creo que es importante el mensaje que hoy nos estás dejando. Yo creo que este último referente que acaba de plantear, Sofía, es fundamental. Como yo dije antes, esto va contigo toda la vida. Muchas gracias por habernos contado una parte de tu vida, una herida de tu alma, que hoy ya has dejado aquí para que muchas mujeres no la sufran. Muchas gracias, Betty. Betty hablaba, precisamente, de un enderecimiento de esas penas, ¿no? Y para ello hay que cambiar el Código Penal. La última noticia al respecto de este posible cambio del Código Penal es que la comisión que va a investigar o que puede cambiar este Código Penal, que lo va a estudiar, está integrada exclusivamente por 20 hombres y ninguna mujer. Bueno, ¿qué les parece? Yo, como bien saben... 20 hombres y ninguna mujer para estudiar. Son muy torpes. Aparte de insensibles son muy torpes. De entrada es un ejercicio de torpeza mayúsculo. Políticamente es una torpeza, pero... Como bien saben, yo no soy partidario de legislar a golpe de titular de periódico. El Código Penal español es uno de los más duros de Europa. Y todos estamos hablando ahora de reformar el Código Penal con respecto a los delitos de género... De agresiones sexuales. De agresiones sexuales. Porque hemos visto una sentencia que claramente es errónea. Pero si se hubiese aplicado otra interpretación más coherente, por decirlo de algún modo, del Código Penal, no estaríamos hablando de este debate. Claro. Pero Pedro, esa reforma... Un momentito solamente. Me gustaría aprovechar que tenemos aquí con nosotros nuestra jurista. Arti, ¿a ti qué te parece? Que esta situación que puede cambiar el rumbo de este tipo de sentencias esté planteada solo por 20 hombres y no esté el punto de vista de una mujer encima de las mujeres. A mí lo primero que me parece, además, es que es una ilegalidad. Porque hay una ley que te exige que todos los órganos estén constituidos por un 50% de hombres y de mujeres. Por tanto, ya me llama la atención al respecto que se constituya. En tal caso, para ver unos delitos que afectan muchísimo a la sociedad, que afectan muchísimo a la mujer normalmente. A la mujer, a la mujer, mayoritariamente. El hombre también puede en un momento dado, un porcentaje muy pequeño, pero bueno, que podría ser también víctima, pero en general es la mujer. Y lo que me llama la atención es que se haya tomado esta medida tan estúpida. Detrás de esta medida está el ministro catalán. Recordemos que habla del juez que tiene un problema singular. ¿Por qué está detrás? Porque de los 120 vocales permanentes que forman la Comisión General de Codificación, nombrados precisamente por el ministro catalán, solo 18 son mujeres. Por eso que las instituciones se tienen que parecer a la sociedad a la que pretenden representar. Estudia el Código Penal, es íntimamente masculina. No sobran especialistas en derecho penal acreditados que son mujeres en España. Pero no, 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 al hilo de eso, pero al hilo de eso, ¿saben lo curioso, Juanma? Que en España hay más mujeres juezas que juezas. Por eso que es inaudito. Por eso que está 52-48. Pero en el poder realmente nunca estamos las mujeres, como siempre y como en otros organismos y en otras instituciones. Que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, que no se puede legislar a golpe titular. Porque si no, cuando no se legisla a golpe titular, no se legisla nunca. Siempre estás diciendo, cuando el asunto se enfría, cuando el asunto se enfría, no se toca nada. Lo que ha demostrado esta sentencia son todas las cuestiones que en materia de género hay que cambiar en este país. Es decir, a medida que rascas cada día, te das cuenta de algo nuevo que sería necesario cambiar. Y probablemente mañana encontraremos otro titular diciendo que no hay mujeres en la comisión que deba decidir otro cambio. Vamos a ver una cosa. El Código Penal en España castiga con penas de 15 años de cárcel la agresión sexual. ¿Alguien cree realmente que es poco? Bueno, yo sí. Pero es que lo que condena a la gente, a la sociedad, es que no te encontrarás una condena tan severa en ningún país de Europa. ¿No quiere decir que el resto de Europa tenga razón? Hombre, pues sí. Pero de todos modos, lo que yo te iba a decir antes con eso es que a veces a lo mejor la reforma no es necesariamente ya en el número de años, sino también en las descripciones. No, no, pero... O sea, también en las condiciones. La reacción está perfecta. El problema ha sido la intercompetación. A ver, Pedro, ¿es un momento comparado con qué? ¿Con la sedición y la rebelión? Que son 30 años. No, no, pero por favor, no nos vayamos por ahí. Un momentito, Juanma. Es un momento comparado con el homicidio, por ejemplo. Pedro, pero mira... El homicidio también lleva la misma pena. La misma pena. Muy baja. Señores, la misma pena. Me gustaría volver... Me gustaría volver al debate donde lo tenemos. Ana, tú decías antes un dato muy importante. Solo un 1% de las sentencias de violación... Perdón, los novios del directo me confundieron un poco. Quería decir que el 90% de las víctimas de violación no denuncia. Eso es para empezar. Eso es para empezar. De ese 10% que denuncia, solo el 1% acaba en sentencia condenatoria. Eso quiere decir que algún problema hay en este país cuando nos violan a tantas y tantas veces, a más de una, nos han violado a más de una vez. Es un dato oficial. Hay que tener en cuenta una cosa. Los delitos de agresión sexual, normalmente cuando llegan a juicio, ya llegan después de una instrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente tienen escrito de calificación de fiscal pidiendo condena y cuando el fiscal pide condena, aquí está Nardi, que nos lo puede decir, en el 90% de los casos hay condena. Otra cosa es que la condena sea más grande o más pequeña. Pero yo no creo que el 1% de los juicios por agresión sexual que lleguen a juicio terminen en condena. Nardi, tú que dices al respecto... Y aparte, que hay que añadir una cosa, que normalmente el agresor, cuando ya tiene la calificación y ya ve que no puede salir, enseguida pacta con el fiscal. Y es eso quizá ahí donde no aparece sino el 1%, pero previamente, seguro que si analizamos, hay muchos acuerdos a los que se ha llegado y han asumido su condena. Bueno, hay un cierto malestar en el colectivo de la Guardia Civil, porque efectivamente uno de los miembros de la manada es Guardia Civil, pero ellos lo que no quieren es que se condene a todo un cuerpo, a todo un colectivo. José Cobo García es secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Ustedes lo que piden es eso, que por una persona que ha cometido un delito, en este caso Guardia Civil, se incrimine también y se meta en el saco a todos los Guardias Civiles de España? Hombre, por supuesto. En primer lugar, condenamos la Asociación Española de Guardia Civiles, condenamos cualquier violencia contra cualquier mujer, tanto sea violencia de género, violación, abuso sexual, etc. Lo que no podemos consentir es que se victimice un colectivo, en este caso los Guardias Civiles, porque en ningún sitio sale que, por ejemplo, otro componente de la manada fuera un camarero o fuera un peor de alberadil. Sin embargo, como es Guardia Civil, pues parece que se le da más bombo al hecho. En ningún momento en las declaraciones… Ya, pero en ningún momento creo yo que esa persona, ese Guardia Civil en prácticas, no ha prevalecido, ha dicho a la víctima, soy Guardia Civil, entonces era un ciudadano normal, fuera de servicio y no ha prevalecido, digamos, el hecho de que fuera Guardia Civil para efectuar ese acto delenable. Efectivamente, en ese momento estaba fuera de servicio, pero es curioso, él, estando en prisión, sigue en activo y cobrando además el 75% de su sueldo. ¿A usted le parece correcto? Hombre, estamos de que hasta que no se acabe el periodo judicial, hasta que no haya todos los recursos y hasta que no haya una condena firme, no se puede… Hay la presunción de inocencia, pero eso pasa en todos los colectivos. Después, en caso de que haya sido condenado, ya una vez hayan agotado todos los hechos, pues tendrá que devolver lo que se haya cobrado indebidamente. José, ¿ustedes creen realmente, después de lo ocurrido, de las circunstancias del movimiento social que está habiendo, que esto está afectando muy negativamente a la Guardia Civil? Negativamente, bueno, negativamente, mientras no se le dé bombo al tema de que sea un Guardia Civil que haya efectuado ese hecho, pero sucede… Pero la realidad es que ha sido un Guardia Civil. Pero José, la realidad es que ha sido un Guardia Civil. Sí, y un militar y probablemente un caballero. Sí, sí, claro, y en los dos casos se les critica por igual. Que trabajaba con violencia ingeniera. No, no, es que en otros casos no han resultado los oficios de las otras personas. Yo, de todas maneras, estoy completamente de acuerdo en que no se tiene que globalizar la circunstancia de una persona con el resto de un cuerpo, que son un ejemplo. Sería positivo que la Guardia Civil se pusiera listón alta o simila. Pero José, hay un matiz importante, lo han expresado aquí en la mesa, hay un malestar, sobre todo porque los Guardias Civiles tienen que velar por nuestra seguridad. Y es lo que ha chocado a la sociedad, que un Guardia Civil cometa un delito de este calibre. Es una vergüenza para el cuerpo. Por supuesto, que ese Guardia Civil caiga contra él la mayor pena posible. Y si el Código Penal, que se le emplee la mayor rigurosidad, y es normal. Una pregunta última. Para nosotros, como colectivo, para nosotros es una vergüenza. Los primeros avergonzados somos nosotros. Por supuesto, también lo entendemos. Pero una pregunta, ¿para usted ha sido agresión sexual? ¿Lo considera así? Yo no he estado en el juicio. No puedo saber las pruebas que han efectuado ni el visionado de los mismos. Hay muchos matices que... José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias por haber dado su sincera opinión. Y lo más importante, también es bueno que la Guardia Civil dé la cara a través de sus portavoces, como lo es usted en este caso. Gracias, buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. Y nosotros tenemos mucho programa por delante, ¿verdad que sí, Wendy? Pues sí, Rebeca, que también es bueno que nuestros espectadores conozcan todo lo que nos queda por delante. Porque hoy vamos a conocer a los 52 candidatos que quieren convertirse en el hombre más guapo de España. Y nuestro compañero Javi, suertudo, estará con ellos allí. Pero, ojo, ¿por qué no irá solo? Irá con nuestra intrépida y becaria Mari, que ha querido conocer a los aspirantes a Mister España. ¿Qué habrá salido de este encuentro? Pues esto es solo un adelanto. Esta Mari es mucha Mari. ¿Quién lo iba a decir? Que ibas a revolucionar a todos los chicos, ¿eh? Con 67 años. Pero qué bien que lo han pasado. Y primera etapa del Rally Islas Canarias. Y Dani se ha ido hasta allí para disfrutar, y cómo no, trasladárselo a todos ustedes. Ese es un rally que no solo para disfrutar de los coches de carrera compitiendo, sino también para pasarlo en compañía. Dani, ¿ya estás por allí? Wendy, ya estamos en el Rally Islas Canarias. El rally lleva toda la mañana y nosotros seguimos aquí, yo reponiendo fuerzas, porque merece la pena este rally. ¿Verdad que sí, Carlos? Hombre, ya lo sabes. En un ratito, ala, yo voy a reponer fuerzas. Claro, es que Dani tenía que reponer fuerzas y que mejor que con un cachotecilla. Por supuesto, mi niño, ¿verdad, Roberto? Bueno, que también volvemos con el concurso Dónde está el turista y que ustedes se pueden ganar un dinerillo. ¿Cómo? Pues pueden participar enviando un mensaje. Nosotros les llamaremos y eso sí, desde el momento en el que descuelguen, directamente tienen que decir dónde está el turista. Además, hay muy buen bote hoy. Veo. Buenas tardes, Canarias. Averiguar el lugar del mundo en el que me encuentro es relativamente sencillo, porque esto está totalmente lleno de murales, grafitis. Los mejores grafiteros del mundo han dejado aquí su obra de arte. Es la mejor exposición de arte urbano del mundo. ¿Sabes dónde me encuentro? Oye, qué maravilla. Les dejamos que lo piensen, pero antes, como siempre, les dejamos con el avance de los servicios informativos. Paco Luis, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal, Wendy? Muy buenas tardes. Vamos a contarles los titulares de este viernes. Ahora mismo pasa un minuto de las seis y media. Y vamos a empezar mostrándoles unas imágenes de una carrera ilegal que ha ocurrido en la autopista del sur de Tenerife a la altura de Candelaria. Y la tienen los conductores de tres vehículos de gran cilindrada realizaban esta carrera con maniobras peligrosas, sobre todo para el resto de conductores. Los tres coches implicados se alinean para iniciar una carrera a gran velocidad a la señal de uno de los coches. La Guardia Civil está investigando a los tres jóvenes que ya han sido identificados. Tienen entre 25 y 35 años con un delito contra la seguridad vial. Aunque las imágenes se han dado a conocer hoy, los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado. Y así como están viendo, seguimos en la carretera ardía este coche en la avenida Juan Carlos I en el municipio de Arona, también en Tenerife. No hay que lamentar daños personales, pero el vehículo ha quedado totalmente calcinado. Esto sucedía pasadas las tres de la tarde. Hasta el lugar se trasladaron bomberos, Guardia Civil, Policía Local y también personal de mantenimiento de carreteras. Es un accidente que provocó importantes retenciones, como pueden apreciar en esas imágenes. Este viernes hemos conocido un dato económico que es muy bueno. Bajó el paro en Canarias en un casi 0,30% en el mes de abril. Y lo hace por sexto mes consecutivo. En total, 627 personas menos que en el mes de marzo están inscritas en las oficinas de empleo. El descenso con respecto al año pasado es más significativo, casi de un 6%. La Confederación Canaria de Empresarios considera que esos datos son buenos, tanto para España como para Canarias. Y demuestran que el crecimiento económico continúa, pese a las previsiones que apuntaban a un enfriamiento durante este 2018. Por cierto que Canarias cerró marzo con 1,3 millones de turistas extranjeros. Y esto es un 5% todavía más que en el mismo periodo del año pasado. También gastaron más dinero en el destino durante sus vacaciones. Concretamente, 1.614 millones de euros. Un 7% de gasto más. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que destaca que Reino Unido y Alemania siguen siendo los países que aportaron por sí solos más de la mitad de todos los viajeros que recibió Canarias durante ese mes de marzo. Bueno, pues así terminamos este avance informativo, pero hay mucho más que contarle. Lo haremos como siempre a las 20.30. Quedan en muy buena compañía con Buenas Tardes Canarias. Nosotros nos vemos en el TNOTICIAS 2 hasta ahora. 20 minutos faltan para las 7 de la tarde. Estamos con ustedes en directo. Buenas tardes, Canarias. Y estamos absolutamente escandalizados con el número de agresiones de pacientes a personal sanitario. Además, justamente se acaba de registrar el último caso de una doctora que ha sido amenazada de muerte por uno de sus pacientes. Cuéntanos, Wendy. Pues sí, detenida y además con antecedentes policiales. Así terminó una mujer de 49 años a las puertas del hospital insular. Cuando empleó, las siguientes palabras que van a ver. A ver, te voy a matar en la calle. Esa fue su amenaza hacia una médico por estar en desacuerdo, fíjese ustedes, con el diagnóstico. Una amenaza que así pone en cuestión la situación que sufren muchísimos profesionales sanitarios. Esta misma mañana nos hemos desplazado hasta el hospital insular para preguntarles exactamente qué fue lo que pasó. Y también para conocer cuál es la situación de médicos, enfermeros, celadores, auxiliares que trabajan allí y que sufren cada día este tipo de faltas. Te voy a matar en la calle. Esas fueron las palabras que pronunció una mujer de 49 años, justo aquí donde me encuentro, a las puertas de urgencias del hospital insular hacia una médico. Todo ocurrió porque esta paciente no estaba de acuerdo con el diagnóstico y decidió amenazarla. Le dijo que la mataría en la calle cuando se la encontrara. Seguidamente, la Policía Nacional recibió una llamada al 091 y acudieron hasta aquí. Se pusieron en contacto con la seguridad y con la médico y fue detenida esta mujer de 49 años por un delito de amenazas. Pero al parecer no se trata de un caso aislado. Hemos hablado con varios trabajadores del centro y nos han asegurado que las faltas y agresiones hacia el personal sanitario están a la orden del día. Y que tienen compañeros que aún no se han incorporado a sus puestos debido a estas faltas. Intentamos hablar con la médico amenazada de muerte, pero... Ella, la médico, nos quiere hablar. En principio no. Nos hemos venido hasta el anexo del hospital insular. Nos hemos intentado poner en contacto con los facultativos, pero no nos han querido dar declaraciones. Quien sí ha querido hablar es Marta León, que es la secretaria del Colegio de Médicos. Las amenazas, primero hacia ella y luego también lo hizo delante de otros trabajadores del centro. La señora estaba muy, muy alterada. Las amenazas, por supuesto, eran atentando contra su integridad física. Advierten que las amenazas y agresiones son habituales. Yo podría decirte casi que están a la orden del día. Cada día en algún centro sanitario ocurre una cosa de esas. Vamos a preguntarles a pacientes y familiares que se encuentran aquí en el hospital insular para saber, para conocer qué opinan de lo sucedido. Son personas malas, son gente que están acostumbradas a eso. Aquí viene toda clase de personas. Y aquí cuando se viene se tiene que venir con mucha paciencia, porque si no, te desquicia de los nervios. Que pierden el control. Agresión no, pero de tu casilla sí te sacan los médicos, muchas veces. A mí me saco el otro día. Un problema que se hace latente en el interior de los hospitales, pero que en la mayoría de las ocasiones los profesionales sanitarios no quieren dar cuenta a la policía. Y ya han escuchado una circunstancia que se repite día sí y día también. Nosotros hemos querido tirar de Meroteca a ver si efectivamente en Canarias hay algún dato, alguna estadística que registrase estas agresiones tanto verbales como físicas. Y sí que hemos encontrado. Este pasado mes de marzo se publicaba este titular en el que dice, en el que se puede leer que Canarias registra 293 agresiones al personal sanitario en el año 2017, 2017, de las cuales 230 fueron verbales y 18 fueron físicas. El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Escudero, además asegura que el 50% de esas agresiones ni tan siquiera se comunican. Pero ¿cuál es el perfil de las víctimas? También lo sabemos. El 64% de los profesionales sanitarios que sufren este tipo de agresiones son mujeres con una edad media de 43 años que ejercen principalmente en atención primaria. Pero lo que nos estaremos preguntando es decir, ¿cuáles son las causas por las cuales los pacientes usuarios de estos centros sanitarios agreden al personal? Ahí los están viendo. Por no estar de acuerdo con un diagnóstico y por solicitar un fármaco y que el médico no lo prescriba. Pero hay más. Pedir una prueba y que el facultativo no esté de acuerdo en solicitarla y por el retraso en la consulta. Esas son las principales causas que provocan este tipo de agresiones en los centros médicos. Además, también queremos añadir que estas agresiones también se llevan a cabo a través de las redes sociales. Y no solo a través de insultos, sino que también se llevan a cabo campañas por estas redes sociales contra algunos médicos. Roberto, Rebeca. Gracias, Wendy. Bueno, ¿qué les parece? Cada vez más pacientes agreden, ya sea en centros de salud o también en las urgencias hospitalarias, hospitalarias al personal sanitario. Lo primero que hay que decir es, con respecto a la noticia que vimos antes, que una amenaza de muerte es sinónimo de que la policía actúe de inmediato y detenga a esa persona. Como este último caso que decía Wendy, ¿no? Exactamente. Aunque no tenga intención de hacer nada, supuestamente. Una amenaza de muerte requiere una intervención policial prácticamente inmediata. Y hay un fenómeno muy curioso que se está empezando a dar también ahora, que tiene que ver con las bajas médicas. ¿Por qué? Se está dando el fenómeno de gente que está de baja médica y que quiere seguir de baja médica, que se encuentra ante el problema de que el médico que le quiere dar alta... Que la quiere solicitar. Porque considera que ya está de alta para trabajar. Pues se están generando muchas denuncias de los médicos a los pacientes con respecto a las solicitudes de alta. Que es curioso, ahora favorecen más las bajas largas que las bajas cortas, porque, bueno, al cómputo del sueldo... También hay que tener en cuenta... La sanidad canaria en estos momentos. La masificación de gente, el ajuste de personal y otros factores también conllevan a que la gente esté muy tensa. A ver, Patricia, eso no puede... Yo puedo entender, Patricia, que... A ver, sí, sí, termina, por favor. Y hay otro detalle que es la escasez de personal de seguridad que, sobre todo en las horas nocturnas, se ha reducido considerablemente y esto produce... Fíjate que me agarro más un poco a este último dato que aportas que a los anteriores. Yo lo que creo, desde luego, es que no hay que aferrarse a esos datos que existen, por supuesto, la precariedad en la sanidad canaria es conocida por todos, pero en ningún caso se justifica una agresión física o una agresión verbal. Yo conozco un caso directo que explicaba aquí, entre los casos que explicaba ahora el reportaje, en el que, bueno, una paciente no estaba de acuerdo con el dictamen que le había dado el médico y directamente le tiró de los pelos y la empezó a insultar. Pero también hay que tener en cuenta las horas interminables que la gente pasa. Como esa persona que ha agredido... Esa medicina con un diagnóstico no le ha quedado. Perdón, déjame terminar el argumento. No, no, no. ¡Un momento, Patricia! Déjame terminar el argumento. Como esa persona había esperando cuatro o cinco horas, otras cincuenta personas más que no llegaron a ese extremo. Pero hay un signo de nuestra sociedad que sí tiene que ver con la discrepancia respecto a los diagnósticos, que es la caída o el colapso del principio de autoridad, que al final acaba afectando a los médicos, que siempre hemos entendido, Nardick es abogada, entenderá profundamente la diferencia entre un abogado y un médico, es que al médico, al abogado le dices cuánto te debo, al médico le dices cuánto le debo y al abogado le dices te debo algo. El principio de autoridad que siempre se consideró al médico también entra en crisis y eso al final provoca situaciones de esta naturaleza. ¿Y el perfil? ¿Mujer, 43 años, sanitaria, de un centro de primaria? ¿Qué te parece María? Pues volvemos a lo mismo, en realidad estamos viendo una persona que se considera vulnerable o que piensan que pueden agredirla, ya sea física o verbalmente, y que no haya ningún tipo de repercusión. A mí me parece esto una barbaridad. El sistema puede tener muchas fallas, pero es un sistema que está ahí, yo vengo de un lugar donde no existe, que hay que estar ahí para saber lo que es. Tiene muchas fallas, puede ser mejor, pero nada justifica que se le falte el respeto a un facultativo, a una persona que está ahí, para atender y para hacer su trabajo. No solo falta ser respeto, es una agresión en la red. Para hacer su trabajo. Yo trabajé 18 años en el hospital. ¿Precisamente ahí? 18 años, o sea, que lo conozco creo que relativamente bien. Y sí, en mi época también existía este tipo de agresiones verbales, amenazas y desde luego las causas por las que se ha puesto están claras que siempre son lo mismo. No estoy de acuerdo con, tiene usted que recetarme este fármaco, tiene usted que darme esta baja. Son personas normalmente además que tienen un perfil agresivo, un perfil que llevan ya con el médico o con la médico aquí, que estamos viendo que es además, y ahora añadiré, ya tienen un enfrentamiento de tiempo. Y decir que sí, que es que aquí es donde también se ve la sociedad machista, donde ves que es una mujer y por tanto parece que no le tienes tanto respeto como si fuera un médico. Qué vergonzoso llegar a esto y unir este dato. Juanma, un momentito porque me están contando una última hora. Parece ser que hay unas imágenes de una conducción temeraria en Tenerife, que está dando la vuelta a España. Nos vamos a Tenerife. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Canarias. ¿Qué ha ocurrido? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Bueno, pues concretamente lo que ha ocurrido ha sido aquí en la TF1, entre Caletillas y Candelaria. En esta carretera que ustedes pueden estar observando en este momento, el pasado día 17 de noviembre, tres coches de gran cilindrada que pertenecían a tres personas de entre 25 y 35 años, se alinearon de forma paralela y llevaron a cabo una conducción temeraria. ¿Cómo lo hicieron? Estaban así, tranquilamente, destino sur. Madre mía. De aceleraron ligeramente, bajaron su velocidad considerablemente y al oído del claxon de uno de ellos, empezaron a acelerar de una forma muy agresiva y en modo de competición, según ha informado la Guardia Civil. Como pueden estar ustedes viendo en sus imágenes, lo que hicieron fue tener cuidado, evadirse lateralmente para evitar colisiones y además intentar evitar a otro de los coches que se ponía en el camino de uno de ellos. Es decir, conducción temeraria y estas tres personas que ya han pasado a disposición judicial que pertenecen concretamente a los municipios de La Laguna, de Los Realejos y de Puerto del Rosario de Fuerteventura. Se llevó a cabo aquí el día 17 de noviembre del pasado año y pudo haber terminado en una verdadera catástrofe. Esta carrera que se llevó a cabo y en la que, como pueden haber visto en sus imágenes, son unos vídeos realmente impactantes debido a que se ha vuelto a llevar a cabo aquí, en Tenerife, en una autopista de madrugada, una carrera que sí ha podido filmar la Guardia Civil. Sí, Rebeca. Alberto, estamos viendo las imágenes, una carrera ilegal en toda regla, pero estamos viendo además dónde te encuentras, que no es una carretera secundaria, es una carretera por la que circulan muchísimos vehículos en Tenerife. Correcto, de hecho, fíjense, aquí están podiendo ver esta carretera concretamente, bueno, y normalmente está muy, pero que muy concurrida. En este momento también lo está porque no paran de pasar vehículos, como pueden ver. Fue de madrugada el día 17 de noviembre y podía haber terminado en una verdadera catástrofe en caso de que hubiese habido cualquier tipo de colisión porque alcanzaron velocidades muy, muy altas. Y aparte lo hicieron, como decíamos antes, alineándose los tres en paralelo en una carretera que solamente tiene tres carriles y al pito del claxon de uno de ellos salieron los tres en una carrera con coches de gran cilindrada. Podría haber terminado realmente mal, finalmente no pasó nada, salvo que las tres personas que llevaban a cabo esa carrera han terminado pasando a disposición judicial. Bueno, esto, primero que nada, el sistema, el modus operandi que estamos viendo es el de una carrera ilegal 100%. Es la forma de hacerlo, actúan en carrera, es decir, se ponen y en un momento determinado ven en línea recta quién puede lograr más dinero. Y es la salida, ¿no? Exacto, es la salida. Y tengo que decir que, por desgracia, esto ocurre mucho en Canarias, las carreras ilegales, ¿eh? Sí, hay una competición entre coches, además de noche, con lo que conlleva, Dios mío, de un momento dado. Tú decías gamberrada. Yo dije gamberrada, sí, yo creo que esto es una gran gamberrada y que esto hay sin lugar a dudas... Yo iría más, no es gamberrada, para mí es un acto terrorista porque es que está jugando con la vida de personas... Bueno, es un delito contra la seguridad vial, como mínimo. Fíjense que hablamos siempre de la reforma del Código Penal, cuando hay agresiones sexuales, cuando hay homicidios, cuando hay inscripción permanente revisable. Y a mí este tema me parece muy grave, porque los delitos contra la seguridad vial son muy leves dentro del Código Penal. Alberto. Y porque no es la primera vez que tenemos un accidente en una situación similar, recuerden aquel que, por ejemplo, se cobró la vida de una familia entera en la avenida nada, en una carrera que se llevaba a cabo. Es decir, o sea que, cuando hay accidentes de este tipo, generalmente suelen venir acarreados de una... Bueno, de una verdadera desgracia. Así que yo creo que en este caso merecen, por lo menos, una sanción ejemplar. Es que el coche es un instrumento de muerte. Si tú no lo sabes manejar bien, es tu muerte y la del vecino y la de los coches. Es que, Juanma, ocupan los tres carriles. Imagínense que se encuentran... Aquí estamos hablando de la zona de Barrancondo, que se ve perfectamente la montaña al fondo. Y sí, efectivamente, es la TF1, que lógicamente es una de las vías, pero realmente esta clase de competiciones también se producen en las, básicamente, en las autovías, a velocidades muy elevadas. Fíjate, fíjate. Hay un patrón de conducta. Pero mira, ese patrón de conducta que tú hablas, ese es el momento, se colocan los tres en línea, tocan el claxo. Son coches de muy alta cilindrada, normalmente pasan de los 200 caballos de potencia y lo que intentan ver es en una distancia que ya está calculada quién llega primero. También les tengo que decir una cosa. Tras una serie de informaciones que nos han llegado, las cifras que se barajan en muchas de estas carreras que se realizan todavía en Canarias, barajan entre los 6.000 a los 25.000 euros. Y compitan. Entre los 6.000 a los 25.000 euros. Y les puedo asegurar que esta información es totalmente correcta. Uno se pregunta qué es lo que está pasando, que tenemos una falta de respeto tan grande hacia la vida humana, hacia los demás. O sea, que estamos viendo hace un momento lo que pasa en los hospitales. Este tipo de carreras, o sea, es una falta de respeto y de empatía hacia el resto de los seres humanos. Lo de curiosa, Juan Manuel. Curiosa, furiosa. Ah, furiosa. Te entendí, curiosa. Curiosa. La gente está, se le ve como... Rabiosa, es la palabra. En esto, en lo que hemos visto anteriormente, etc. Con rabia, con rabia. Alberto, muchísimas gracias por esta última hora que nos has traído, de esas imágenes que se han hecho virales en toda España, pero nosotros vamos a seguir con una conducción, en este caso, conducción segura. Tranquila. Y además, que nos gusta mucho, hay mucha afición a los rallies aquí en Canarias, porque ya ha comenzado la 42 edición del Rally Islas Canarias, que además es una prueba inaugural del Campeonato de Canarias. Y Dani ha estado presente en esa sesión inaugural. ¡Viva Canarias! Ya estoy completamente seguro para irme al Rally Islas Canarias, 42 ediciones. Vamos para allá. ¡Río, río, río! ¡Río, río, río! ¡Río, río, río! Vaya ambientazo tienen aquí montado, esperando el Rally Palmeros por aquí, bandera Canarias, bandera andaluza. Bueno, cuéntenme un poco de dónde vienen, qué hacen aquí. Pues venimos del Río de la Palma y encantadísimos con este rally. Es muy, 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 muy bueno. La verdad que sí. Pensaban que no les va a coger, ¿eh? Bueno, las veo aquí viendo el rally. Hemos venido solas, desde Cantabria, las dos, y es la primera vez que venimos a Canarias a ver el rally. Que nos está encantando la gente, el ambiente. Muy bien. Es la primera vez que están en Canarias y vienen por el rally. Sí. O sea, amantes de los rallies. Sí. Bandera de la Palma. De la Palma, sí, señor. La Palma, la más bonita. Sí, muchas gracias. O sea, de toda Canarias vienen a ver este rally de las Islas Canarias. Exacto, es que es un rally muy espectacular. Vienen grandes máquinas y merecía la pena viajar. Y disfrutarlo, sí. Hay de todo. Aquí hay, vamos. Mira, 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 mira. Por aquí... El hielo porque tenemos el tobillo jodido. Es un tobillo jodido. Es para el tobillo, ¿no? Sí. ¿Bocadillo? A las pipas que nos falten, los bocadillos, suerte, porque estamos en una zona de mucho frío. Yo los veo aquí en familia debatiendo sobre cosas de la vida mientras uno se ve el rally. Pero no solamente eso, sino es que vienen aquí con todo preparado. Papas fritas, bocadillos... Con todo lo que se pueda hay que venir para el rally. Para pasar hambre no está la cosa. ¿Puedo ver qué tienes por ahí? Vamos a ver. Almendritas, frutos secos, ¿no? Frutos secos. Sí. Y aquí tienen las papas. Las papas. Y unas cositas aquí dentro. Agua. 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 Solo agua. Agua. ¿Eres el padre de ellos? No, de mi hijo y el otro de un compañero. O sea, se vienen en familia a ver el rally. Hombre, claro. Porque el hijo... Sí. ¿Qué tal? ¿Te encanta el rally, me imagino? Bien, sí, sí. La verdad que sí. ¿La primera vez no es? No, no, no. Para nada. Bueno, ¿y a ti? ¿Qué tal? Bien, bien. La verdad que ya vine el año pasado, me gustó y este año va a repetir otra vez. Bueno, y aquí están, pues, dos privilegiados porque están sentados aquí en la primera curva de todas de San Mateo. En la primera fila. Y al rally se viene preparado, aparte de venir con la silla porque fíjense ya, es que sillita los dos aquí, pasando la mañana. Mira, fíjense, la neverita, la de toda la vida. Da el clip. Una parte. Hombre, cervezas y un poco ya porque ya algunas se han tragado ya. Bueno, pero aquí poco a poco hay que conducir, ¿no? Y aquí... Las papitas. Papitas, millos, sanguíes. Fíjate, mía, mía. Es que creo que me cuenten un poco porque aquí hay de todas las generaciones, ¿no? Habías y por haber. Aquí vienen desde pequeños. Eso es. Amigos. Y al rally es verdad que se viene a comer bastante bien también. También, también. Ya el bocadito de pata tenga que ser, sí. Bueno, pero es que los rallies no solamente vienen gente canaria, por supuesto, sino desde Rusia, fíjate. Priviet. Ustedes saben que yo al ruso lo digo muy bien. Priviet. Él no me... Es que todavía... Hola. Hola. Ok. Esto es a nivel internacional. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, acaba de terminar el tramo. ¿Verdad? De San Mateo. Sí, sí. Bueno, y te veo aquí padre e hijo, me imagino, ¿no? Padre, hijo y sobrino. ¿Les gusta el rally? Sí. Sí. Nosotros venimos siempre o casi siempre, muchas veces hemos venido. Sí. Hemos venido a la carrera de campeones cuando lo hacían y demás. Somos muy aficionados, pero hoy es la primera vez. Nada, chicos, les dejo, ¿vale? Muchas gracias. Chocas, bueno, adiós. Adiós, bueno. Seguimos por aquí, ahora la bandera andaluza, que yo quiero saber de dónde viene la bandera andaluza, de Andalucía. Pero palmero, pero ya muchos años en Andalucía y la primera vez también en el rally a las palmas. Y muy contentos, muy buen ambiente y muchas máquinas. Dos peros a que lleguen los coches, ¿verdad que es así? Bueno, aquí están, pero vamos, es que esto es venir preparado y lo demás es tontería, ¿no? Estos estrellas Michelin. Los estamos preparados. Chachilla, hielo, Coca-Cola, cervecita, vinito, pan, tortilla de papa. El aceite recién puesto tenemos aquí para hacer las primeras salchichas de la mañana. Bueno, a ver, a ver, a ver, porque aquí veo ambiente de rally, ¿no? Que se dice este rally desde Tenerife. La mejor afición del mundo, la canaria, la mejor afición que hay en el mundo. Bueno, Carlos, yo ya... Aquí yo me quedo un ratito, ¿eh? No te pienses que... Hay dos para ti. Vamos, para allá. Mira. Tóqueme, ¿eh? Está rica. De escándalo. ¿Cómo sabe esto en un rally, eh? Esto es lo mejor. Buenas. Y del ruido del motor a versadores y cantadores. Dani, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Ahora en Gran Canaria el encuentro entre versadores de La Palma y versadores de aquí de Gran Canaria. Estoy en Balsequillo, en las fiestas de Las Vegas que empiezan hoy y estoy con Noa. Fíjense, ¿qué edad tienes, Noa? Cinco años. Cinco años, pero Roberto, Rebeca, fíjense la sorpresa que les tengo guardada, Noa. Cuando tú quieras, el micro es tuyo. Me la como. Hoy la pasaremos bien, pues tendremos a Paquito, Juntaela, Miguelito, Yago Santoni también. Fran, Palo, María Belén y Gisela, se harán grandes, Yeray hará lo que manden. Y más, se suma a la silla y de la isla bonita Víctor y Rodolfo Hernández. Madre mía, un fuerte aplauso porque de verdad, qué destreza lingüística y qué habilidad porque es muy difícil y mucho ingenio. Yo, mira, mientras que ellos van a... Porque los más pequeños hoy se suben a este escenario y hoy ya vamos a hacer el primer ensayo, estamos aquí en directo para Televisión Canaria, para Buenas Tardes Canarias y vamos, arranca con la décima todo tuyo. Otra vez. Qué bonito esto. Hoy hay una reunión con bastantes versiadores hoy hay una reunión con bastantes versiadores porque en mi barrio, señores, están de celebración. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maravilla! O sea, de verdad, una maravilla, un aplauso que está dando el plató muy fuerte. Yo voy a... Sigan, por favor, tocando y sigan, pues, verseando. Mientras yo tengo aquí, pues, al alcalde de Balsequillo, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Esta noche te encuentro versadores en Balsequillo, una y futuro, como hemos visto, de grandes cantadores y que tendremos, pues, a Geray, a versadores de La Palma que vienen. Por lo tanto, una gran fiesta dentro de esa tradición que queremos cuidar y queremos mantener, ¿no? Hoy empiezan, hasta la próxima semana, también el próximo fin de semana. Y, bueno, lo importante, invitar a todos que vengan porque me acaban de poner los pelos de punta. Sé que también en plató y en casa porque la verdad que vamos... Y el alcalde nos anima. Es impresionante. Es espectáculo lo que hacen estos chicos de aquí de La Vega, de la familia de Paquito Sánchez, Francisco, Gisela y los demás, pues, impresionantes. Y los que vienen de La Palma que también viene Víctor Hernández que también va a ser un espectáculo de lo más pequeño y después acompañando Dávila, José María Dávila, Geray Rodríguez, Pedito Suárez. Por lo tanto, toda una noche para disfrutar de lo que es el verso y la tradición oral que tenemos que cuidar. Hay que cuidarla mucho. Me están diciendo de plato que si el alcalde no se atreve. No, no, no. Yo no me atrevo. Yo disfruto de este mal sequillo y mi ilusión es que se siga manteniendo y ahí está toda esta cuna de jóvenes que van a seguir apostando y manteniendo la tradición. Esa cuna viene también porque aquí tenemos pues a otro versador muy importante, Paquito, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Paquito Sánchez. Paquito Sánchez, muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿se atreve con algo ahora mismo en directo aquí para Televisión Canaria? ¿Se atreve a versear alguna de encima? ¿De versear algo? Sí, ahora mismo, aquí. Ah, sí. Arranca. Yo le digo buenas tardes, Canarias. ¿Se atreve? Sí. Sí. Hay que decir que con decir buenas tardes, Canarias hay que improvisar. Algo que yo no voy a hacer Roberto Rebeca, pero aquí tengo también a Expedito que le va a ayudar. ¿Lo hacen los dos? ¿Lo intentan? Sí. Sí. Venga. Expedito primero. Dale al lado, Expedito. Las rimas extraordinarias forman parte de la trama. Por eso es que este programa empieza buenas tardes, Canarias. ¡Bravo! Son rimas ya legendarias y ante ellas me arrodillo. Es verdad, me maravillo porque los versos abrazan y estas cosas solo pasan en Las Vegas, Balsequillo. ¡Ole y ole! Esas cosas solamente pasan aquí en Las Vegas, en Balsequillo. Ya lo saben, esta noche arrancan las fiestas de Las Vegas y con este encuentro también con los más pequeños y con los más mayores. No se lo pueden perder, ¿verdad? Hay que invitar a todo el mundo que venga a disfrutar de estas fiestas. Invitamos a todos los Balsequilleros, a todos los Gran Canarios que quieran acercarse esta noche aquí a las fiestas de Las Vegas y van a llevarse una verdadera sorpresa de lo que se vive aquí en Balsequillo. ¡Dime, Rebeca! ¡Anímate tú! ¡Dime, Rebeca! ¡Anímate tú! ¡Buah, yo de verdad! Confiesta, verséate algo. Es un arte... No, no sería capaz. Tú tienes mucho arte, muchacho. Nosotros siempre decimos esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria, vamos a intentar... Yo voy a intentar limar. ¡Acaba de escapar con la tangente! Vale, o sea, yo... 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 Lo vamos a intentar, ¿vale? Sí, sí. Es que fíjense el arte que tiene como para yo ahora... Claro, claro. Esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria y es que no me sale. ¡Ah! ¡Claro, claro! No pasa nada, no pasa nada. ¿Tú serías capaz? Yo no tengo virganillo, se los puedo asegurar. A la hora de improvisar hay que venir a Balsequillo. ¡Claro! ¡Claro! Es arte puro y duro y yo ya simplemente le voy a decir que nos vamos verseando. Venga. Esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria y todo tuyo, de verdad, yo no me atrevo Hoy hay una reunión con distintos verseadores Hoy hay una reunión con distintos verseadores porque esta noche, señores, estamos de celebración ¡Bravo! ¡Qué bonito! Ojalá nos siga regalando momentos como este. La noche de tradición no más ganas de la vida Les aconsejo venir porque si esta noche llegan a este barrio de Las Vegas no se van a arrepentir Pues ya lo saben, cantos No se van a arrepentir Vengan a Las Vegas a disfrutar de esta auténtica pues, este auténtico encuentro de palmeros con Gran Canaria que se lo van a pasar Que lo disfruten Gracias, Dani Yo me arranco Venga Clases de folclore Ahora abre usted bien las orejas Dime tú, Sofía Olinda ¿Qué sucede en La Gomera? ¡Olé! ¡Olé, qué bonito! ¡Qué bonito le quedó! ¡Pero qué lindo! Sofía, ¿qué ocurre en La Gomera? Y les hablo de folclore porque, escuchen es el grupo Ecos Hemos venido aquí a San Sebastián de La Gomera a un ensayo de este grupo que están preparando sobre todo las fiestas lustrales la fiesta por excelencia aquí en la isla de La Gomera en honor a la patrona de la isla de la Virgen de Guadalupe Buenas tardes, José Luis Hola, buenas tardes Las fiestas lustrales empiezan en octubre pero ustedes ya están ensayando Claro, estamos ensayando porque estamos preparando ya el repertorio de cara a las actuaciones que podamos tener de cara de aquí al mes de octubre Dime, Rebeca Oye, ¿cuánto tiempo van a durar las actuaciones? ¿Cuántas actuaciones tienen previstas, más o menos? Bueno, de momento tenemos cerradas hasta el mes para el día de Canarias unas dos actuaciones luego posiblemente pues ya de cara al verano y hasta el mes de octubre posiblemente si alguna por mes o dos al mes vamos a preguntar vamos a preguntar a uno de los componentes del grupo Echos por aquí vamos por aquí vamos por aquí hola, buenas tardes ¿cuánto tiempo llevas tocando? pues en este grupito como dos añitos que lo formamos y el resto pues diez años en el grupo chiquera que tenemos en Vallehermosa también que es muchísima más gente gente mayor y pertenece al club de la tercera edad y tocar para las fiestas lustrales es un honor, ¿no? estamos en ello también estamos organizando seguramente para la romería siempre venimos a la romería pero con el grupo grandito donde participa todo el mundo vestidito de macos que quedan guapísimas las mujeres así, vestiditas con entretajitos azules y todo y pasar un rato y hacer que también la gente se divierta ¡Sofía! vamos a preguntar por aquí sí, Roberto, dime mira, la gente por ahí bastante parrandera, ¿no? sí, eso lo sabes bien tú hola, buenas tardes nos preguntan que si aquí en la Gomera son muy parranderos sí, somos muy parranderos sí, sí sí, ¿verdad? muchísimo muchísimo me gusta mucho la parranda pues vamos por allí porque me han dicho que Orlando es el componente del grupo que mejor baila vamos por aquí a ver si me enseña a bailar Orlando, buenas tardes me han dicho que eres un gran bailarín sí, bueno, a veces ¿me enseñarías a ver cómo se baila esto? ¿Eres? toda la guitarra vamos a ver si me enseña Orlando vamos a ver cómo se bailaría yo me he convencido en la Gomera que nunca me quisiste que nunca me quisiste y yo te quisiste y yo te quisiste esto ocurre ahora en la Gomera bueno y verseando aprovechando que nos vamos con una mujer que no tiene fin Wendy ¿a dónde tenemos que ir? ay que bien te ha quedado Roberto lo ves si al final te has atrevido y todo oye que alegría que auténtico que tradicional esta tarde de viernes pues nosotros nos vamos a ir a conocer a los 52 aspirantes a convertirse en el hombre más guapo de España y hasta allí se ha ido precisamente Javi pero muy bien acompañado por Mari que han tenido un encuentro de lo más peculiar un pequeño adelanto vean ay 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 espérate ay espérate espérate ay 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 ¿a dónde vas ahí cariño? ay madre madre ¿cómo terminará eso? bueno la punta antijarafe en la isla de La Palma celebra la fiesta de Fátima y Sari será Darío el encargado de acercarnos ese evento que además contará con una paella popular a ritmo de parranda en un ratito probamos esta paella a ritmo de parranda de parranda de Fátima y les recuerdo a todos que hoy tenemos nuestro concurso del turista que hay un buen bote y que es muy fácil de ganar ese dinero no se lo piensen más solo tienen que enviarnos un mensaje nosotros les llamamos y directamente sin decir nada más al descolgar tienen que decir el lugar la ciudad donde se encuentra nuestro turista ahí va una pista mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones que nunca sabes lo que te puede tocar sabes el lugar del mundo en el que me encuentro yo ya lo sé yo ya lo sé pero bueno son ustedes los que tienen que participar no lo duden más y anímense volvemos ya en nada en más de vuelta en buenas tardes canarias cuando son exactamente las 7 y 17 minutos de la tarde con un relojazo que me regaló mi compañera qué bonito por cierto qué bonito dicho esto ¿a dónde nos vamos mi amor? pues a anticiparnos al día de la madre y Taisa ¿qué ocurre ahora en Lanzarote? a ver chicas pasamos ahora sí a ver ahora por el otro lado sonrían bueno pues ahora en Lanzarote como dicen ustedes Altavista un barrio de Recife se ha anticipado al día de la madre y es que durante toda esta semana se llevan celebrando diferentes actividades como esta es la de que las mamás de la isla de Lanzarote se pasen por ejemplo por esta tienda y por alguna de las peluquerías que están aquí al lado y disfruten de un día pues ser modelo por ejemplo así que yo les voy a presentar a todas y cada una de ellas comienza el desfile hola buenas tardes me llamo Rosa tengo tres buenas tardes me llamo Rosa tengo tres hijos tres nietos un bisnieto y estoy haciendo de modelo por un día muy bien derecha como un renglón hola mi nombre es Dalila y soy cliente de Saro porque aquí encuentro mi talla y estoy a gusto aprovechó para colar gracias hola me llamo Pepi vivo aquí al ladito en un pueblito pero muy bien aquí vengo mucho a moda de Saro a pasar modelo y a ver si seguimos esto es Saro ¿no? Saro moda Saro hola me llamo Patricia tengo dos hijos y vivo aquí en Altavista y hace 21 años que conozco a Saro muy bien Saro esto es Saro yo creo que es Saro hola Roberto hola mi niña me encanta tu programa te veo todas las tardes que guapa pues ya está y ahí nos quedamos hola me llamo Naira tengo dos hijos y quiero saludar a todas las madres y a ti Roberto un beso muchas gracias bueno espero que les haya gustado mis chicas mis modelos pero es que la idea original ellas siguen posando y disfrutando de este pase modelo Roberto que eres un éxito entre las mujeres de Lanzarote ya lo sabes bueno Saro es la anfitriona de pues regalarle una semana maravillosa a todas las mamás de la isla de Lanzarote ¿verdad Saro? cuéntame un poco cómo surgió esta idea pues la idea fue que como era el día de las madres había que hacer algo diferente y a través de las redes sociales de algunas peluquerías como Jude o Rubén Peluquero y también mi amiga que tiene una frutería aquí al lado pues empezó a llamar a la gente y un poco entre todos pues hemos organizado esto además han sido peinadas gratuitamente vestidas gratuitamente y las fotos que tú has sacado porque eres la fotógrafa principal han sido un éxito en las redes sociales ¿verdad? sí pues la verdad que sí que están siendo todo un éxito en las redes sociales en un principio pensé que era una cosa que no iba a tener mucha repercusión pero sí la está teniendo y la verdad que muy ilusionada y falta mucha gente que no pudieron venir esta tarde porque están trabajando pero bueno se las agradece también ¿cuántas mamás han pasado por aquí esta semana para pedir que las vistas y que las peinen? pues entre 12 y 15 y muchas que no han venido por lo que te estaba comentando porque están trabajando y no pueden venir pero que estaban ilusionadas con venir y tú Saro por ejemplo con esta tienda de ropa también por supuesto para mujeres con tallas grandes para mujeres ya maduritas como decías tú ¿a ti no te ha dado por ser modelo alguna vez? no, no, no yo la he visto a ella y me siento feliz en verla tan contenta la verdad que esto lo hemos hecho ya un par de veces que pasen modelos y nos da lo mismo que ser una talla pequeña y una talla grande porque la moda no tiene ni edad ni talla y Taisa dime Roberto ¿qué me ibas a preguntar? esta es la tienda de Saro ¿no? claro yo lo sabía además a quien se le ha ocurrido la idea Saro también es mamá ya le faltó ponerse el traje de gala y posar hoy pero es que estaba tareada hasta última hora y es la fotógrafa principal y además a quien se le ha ocurrido esta fantástica idea que se las voy a contar ella estaba emocionadísima cuando antes estábamos ahí ensayando y estaba sacando fotos y estaba a punto de caerse la lágrima está por aquí el marido haciendo de DJ y no quiere que lo saquemos pero tenemos de DJ para que nuestras modelos posen ¿verdad? por regalarle un día maravilloso a nuestras madres que yo creo que además se lo merecen ¿verdad? nuestra madre canaria que es la mejor sí, sí se lo merecen y es una oportunidad que se le dan para que vean que las tiendas de barrio funcionamos y que las tiendas de barrio pues se venden en tallas tanto pequeñas como grandes y que las personas que vengan aquí salgan contentas y eso es lo que a mí pues me hace sentir feliz porque llevo ya más de 34 años en el comercio de barrio muy bien pues muchísimas felicidades por este día tan maravilloso por este acto yo les dejo con los mismos de los que son los mejores feliz día de la madre a todos y esto es lo que ocurre ahora aquí en la isla de Lanzarote saltamos isla en isla paella escuchen a ritmo de parranda Darío ¿qué ocurre ahora en La Palma? es que no se pierde ahora ahora en La Palma fiesta porque llega el fin de semana y comienzan ya las fiestas en La Palma y en concreto esta de la Virgen de Fátima de Jarafe aquí tenemos a la farranda pero están probando sonido todavía porque fíjate José da la vuelta da la vuelta a la cámara mira toda la gente aquí preparada para arrancarse a la pista e ir a bailar y yo tengo aquí esta señora mira por aquí mira por aquí mira esta señora mira esta señora que animada están ustedes ya preparadas para bailar claro claro animada las veo bastante que se arranquen hombre son de la punta dime Rebeca que se arranquen a bailar que está muy animada la plaza que se arranquen claro ahora saco ahora saco venga usted se arranca a bailar conmigo venga aquí a bailar venga que está venga venga para acá muy bien ya está que ya están ahí esperando esperando pareja de baile pues aquí estamos porque tengo que decirles que hay parrandas de Gran Canaria de Lanzarote de Fuerteventura y además de las parrandas que es lo que vamos a comer hoy aquí hay la paella y todo lo que realmente los bocadillos que son tan famosos todo lo que brinda el barrio y mañana romería por supuesto así que están todos invitados vamos a ver vamos a acercarnos por aquí porque les quiero enseñar la paella a ver si José José ven por aquí José ya me he perdido entre tantas fiestas ven por aquí porque vamos a ojear la paella hay la paella por lo que me gusta mi la roja cuando termine el directo y termine el programa yo a comer que me voy guárdame un platito guárdame un platito ay Dios mío ay te guardaré me hazo de paella mira la paella oye es de pollo de pescado de qué de carne de carne es paella de carne riquísima riquísima yo te digo que los olores llegan aquí bueno yo parqué lejos a unos 200-300 metros y me estaba llegando el olorcito a la paella ya la paella está a punto y quiero decirles vamos a hablar por aquí con una de las vecinas que además es la presentadora del acto de hoy buenas tardes tú estás en la comisión de fiestas por supuesto y además vas a ser la presentadora hoy sí cuéntale a la gente qué vamos a ver mañana porque ya hoy bueno hoy tenemos la fiesta de parrandas pero mañana qué vamos a tener aquí en la punta mañana más parrandas precisamente mañana es el día de la romería de Fátima y la Santa Cruz y nos vamos desde aquí arriba donde está la ermita y hacia la costa de la punta ahí vamos a tener la Santa Misa después será la elección de las romeras habrá un una actuación un bailito un bailito un bailito un bailito un bailito de magos un bailito y después comida almuerzo compartido donde al final de ese almuerzo más baile más baile y estará el famoso turrao que es turrao de Tijaraf turrao turrao de Tijaraf que es eso dos combates de boceo turrao y algunas otras cositas que no te las voy a decir todas pues yo lo que voy a hacer el secreto el secreto del turrao pues yo lo que ay que se nos está entrecortando la señal oh bueno no pasa nada se lo están pasando volveremos a recuperarla Darío si sabes donde nos vamos artesanía y música Rosy que ocurre ahora en Fuerteventura ahora en Fuerteventura eso mismo artesanía de la nuestra y además innovadora en el cotillo en el pueblo marinero del cotillo y esto que ven aquí pues que es yo tampoco lo entiendo lo entiendo mucho estoy con Mónica hay que decir que está que está este mercado artesanal está realizado por diferentes por cotiarte que es la asociación de artesanos aquí en el cotillo bueno cuéntame Mónica esto que es como estás es una instalación artística si consiste en sencillamente regalarnos un momento de sensibilización si pero que funciona como funciona porque esto es como como un juego verdad si más o menos es yo les entrego a los participantes una palabra una palabra o sea que la tienes aquí en estos tengo un morrito de palabras yo no miro porque la cosa es no mirar y elegir al azar pues una cosita un papelito de estos venga lo elija así elijo elijo este que dice hola que bien limpio y tú con este ganchito vas y le pones al zapato que te transmita limpieza le pones el letrero un zapato que me transmita limpieza pues voy a buscar un zapato que me transmita limpieza recordone ya puede haber elegido otro más fácil pues mira mira limpieza esto las zapatillas porque porque cuando me pongo en casa a limpiar me pongo en zapatillas y me pongo muy cómoda venga y con qué objetivo se hace esto Mónica porque yo no entiendo mucho bueno es para sensibilizar un poco nuestro lado izquierdo del cerebro el hemisferio norte y el hemisferio el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho el derecho me fui a otro lado a otro lado a otro lado a la izquierda a los polos oye tú qué crees en qué polo estoy yo más en el izquierdo o en el derecho el licor del polo espérate a ver porque todos estos hilos además están todos conectados y bueno es una manera de soltar alguna traba nunca mejor dicho que tenemos dentro ¿verdad? soltar emociones soltar emociones pero gracias Mónica seguimos recorriendo porque de artesanía tenemos y varias miren ustedes vamos a hacer un recorrido muy rápido lo están viendo hay música también que aquí en Fuerteventura como no tenemos prisa lo que es la actuación en directo se va a retrasar un poquito ya saben eso de la hora la hora majorera la hora si está colocado en círculo de tal manera que se pueda pues ver y disfrutar de toda esta artesanía que es preciosa como pueden ver y además vanguardista tan vanguardista como por ejemplo mira quedarme con un artesano es muy difícil porque todos son son unos verdaderos artistas a mí me ha llamado muchísimo la atención este chico que está aquí este artesano ¿cómo te llamas? Fabián Fabián muy guapo también ¿qué hace? por cierto ¿qué tal? ¿qué hago? espérate dale dos besos a Fabián no, ¿qué hace Fabián? ya que uno viene aquí ¿no? Fabián está tomando gracias vale no, si Fabián ¿de dónde eres? ¿o eres argentino? argentino ah, vale oye, ¿me dejas probarme estas gafitas? tú haces estas gafas ¿no? son muy originales como pueden ver ¡qué bonita! las pintamos a mano con pintura acrílica con mi hermano y luego las barnizamos también a mano ¿todo a mano? todo hecho a mano a ver, a ver hijo mira, ¿qué tal me sientan estas gafas? a ver, ¿ustedes qué opinan? me quedan bien me encantan ay, sí, ¿verdad? llévatela, Rati llévatela está chachi, está chachi que me las lleve dice gracias a ti bueno, pues ya saben en esta bellísima qué pena que no entráramos un poquito más tarde porque podíamos ver esa puesta de sol tan romántica en el cotillo este pueblo pesquero maravilloso en la isla de Fuerteventura esto, señores es lo que ocurre ahora en Fuerteventura especial Tabacalera Market Alberto ¿qué ocurre ahora en Tenerife? ahora en Tenerife correcto un mercado diferente un mercado de diseño un mercado especial además en su edición del Día de la Madre porque aquí el Tabacalera Market que se celebra en la Laguna Gran Hotel va a tener una gran aceptación y aparte con muchísimos puestos como pueden ustedes estar comprobando y además nos hemos venido aquí para degustar diferentes productos que nos estén ofreciendo en este Tabacalera Market muy buenas muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien a ver, ¿qué nos ofreces? ¿qué es lo más llamativo de este stand? bueno, lo llamativo de este stand es que ofrecemos cervezas artesanas canarias y yo ofrezco cervezas artesanas canarias y del mundo pero para este mercado en concreto he traído la variedad de cervezas canarias a ver, ¿qué me ofreces? pues nosotros ofrecemos cervezas digamos hechas a mano de economía doméstica y elaboradas con mucho cariño ¿la podemos probar, Ángel? venga, vamos a probar la cervecita eso sí, muy poquito que después tenemos que seguir con diferentes conexiones pero vamos a probarla vamos a mojarnos los labios porque a mí la cervecita artesanal aparte ¿esta tiene poquito alcohol, Ángel? esta, pues no porque es una Indian Pale Ale son cervezas bastante maltosas muy lupuladas digamos que además es un alimentillo bastante bueno vamos a probarla vamos a probarla a ver y nosotros se lo transmitimos a la gente no te preocupes eso es lo de menos mejor que no esté muy fría porque así vas a notar los distintos aromas a lúpulo es bastante cítrica muy floral huele bien vamos a probarla está buenísima se nota que es diferente se nota que es diferente Ángel, muchas gracias que la gente se pase por aquí gracias a ti saludo bueno, y ahora ustedes saben que a mí el jamoncito la verdad que es algo que particularmente es una de mis grandes debilidades bueno, estamos aquí con el cortador de jamón Daniel Ten muy buenas ¿qué tal? muy buenas tardes a ver, ¿cómo está ese jamoncito? yo quiero ver cómo lo corta maravilloso ¿que es una luchita? venga, ¿me da una luchita? a ver vamos a dejar esto por aquí un segundito fíjense ustedes qué pintita tiene esto esto directamente así aquí en el mercado tabaclero qué rico está crujiente y buenísimo está impresionante bueno, no se lo pierdan aquí en el tabacalera market porque esto es lo que ocurre ahora en Tenerife que mal lo pasa nuestro reportero gracias Alberto este niño sobre todo oye, ¿saben que los más guapos de España verdad Wendy están en Canarias? pues sí están en Canarias pero precisamente nosotras Rebeca no hemos sido las sortudas de ir a conocerlos pero bueno allí sí que ha estado Javi y no ha estado solo ha estado con Mari y vaya tela ese reencuentro lo bien que lo han pasado esto que van a ver es solo un avance llega la hora de comer aquí vemos a todos los míster pero ¿qué come un míster? pues un míster tiene que cuidarse come mucha plancha arrolito blanco y una ensaladita que voy a coger arroz y pollo ¿no? arroz, pollo y atún pues mira que bien yo he tomado nota pero a nosotros lo que nos gusta es la comida típica canaria y nosotros hoy les vamos a contar que se hace viral por Facebook un vídeo de Carlos Arguiñano publicado en el año 2016 porque cocina un plato típico canario precisamente el estofado de carne de cabra con papas arrugas pero ojo porque le añade un ingrediente de la que muchos canarios no están contentos hablamos de las aceitunas así que la polémica está servida pero se lo contamos en nada también le recordamos que hoy tenemos nuestro concurso del turista que se pueden ganar un dinerito este viernes para disfrutar del fin de semana y que es muy fácil solo tienen que enviarnos un mensaje nosotros les llamamos y desde el momento en el que descuelguen el teléfono eso sí tienen que decir el lugar, ciudad donde se encuentra nuestro turista ahí va una pista buenas tardes canarias averiguar el lugar del mundo en el que me encuentro es relativamente sencillo porque eso está totalmente lleno de murales grafitis los mejores grafiteros del mundo han dejado aquí su obra de arte es la mejor exposición de arte urbano del mundo ¿sabes dónde me encuentro? y como cada tarde nuestro programa termina con una bonita actuación y hoy tenemos la suerte de contar con ellos ahí los están viendo con Raybone Gospel que nos acompaña hoy en Buenas Tardes Canarias con sus fantásticas voces no se lo pueden perder porque ellos tienen ganas hoy de salir aquí en Buenas Tardes Canarias a actuar no se lo pierdan en nada volvemos ya bueno seguimos aquí Buenas Tardes Canarias y como estamos en riguroso directo en ese reloj tan bonito que te regaló alguien ¿qué hora es? es precioso son ahora exactamente las 8 menos 21 minutos ya queda menos para que mañana se proclame al nuevo guapo oficial de España entre los que está claro que no voy a estar yo pero si es verdad que este reportaje señoras y señores recupera una pareja mítica de la televisión una becaria que él descubrió que le acompañó vuelven a Buenas Tardes Canarias con un reportaje único Javi López y Mari Baja bien mi niña a rejunta de paya Roberto Canoca me voy pa' allá me voy pa' allá hola hola si parece a Marilyn Monroe Mari cada uno es lo que es que guapa te dejaron ¿eh Mari? ¿verdad? no es que me dejaron guapa es que soy guapa pero la peruquera no la peruquera se esmeró un poquito pero tenía donde esmerar es que Mari no estaba aquí desde el año pasado y hoy está por una razón muy especial de repente mañana se celebra Mister España en Tenerife dentro de la organización de Mister Internacional España en los reales y yo digo voy a hacer un reportaje con esos 52 chicos guapísimos que representan a todas las provincias españolas pero quien me tenía que acompañar ¡Mari! ¿ustedes saben la que la lió Mari allí? dilo dilo que les decía a los chicos ¡ay! que tío bueno que yogur ¡ay! que cuerpo ¡ay! bueno me quedé loca pero si voy a decir una cosa Javi que llevaste engañada ¿por qué? si porque tú me dijiste ¿quieres ir conmigo a Tenerife? y yo pues vamos yo no tengo nada con Tenerife pero cuando yo llego al hotel y veo aquellos chicos aquellos cuerpos aquellos ojos ¡ay! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Ay! que si te lo digo ¡ay! ¡envidiosa! ¡envidiosa! ¡Mari! ¡Mari! ¡Lo que se perdieron! ¡Lo que se perdieron! si yo te lo digo te lo preparas vamos a ir viendo los vídeos es importante que ustedes sepan que primero llegamos cogimos contacto pero al final por favor que no se lo pueden perder esta mujer le quitó la camiseta a todos así que vean vean Mari llegó la hora ¡ay! que me está latiendo el corazón donde me lleva a ver mira, mira, mira como tengo el corazón bastante fuerte llegó el momento de acreditarte organización de Mister España organización de Mister España ¡uy! envidia de más de una bueno como 50 venga, Mari aquí entramos están todos en peluquería y maquillaje ¡qué sucio! ¿y a dónde me trajiste tú? hola buenos días ¿qué tal? buenos días ¿qué te vienes? venga de Málaga uy, muy bien buena isla no he ido nunca pero... ¿qué dijiste? buena isla bueno bueno ¿y qué quieres ahora? es que no he ido nunca y que querías que le diera que era Disney World la estáis poniendo nervioso y no va a la una dime tú a mí que no voy a poder hacerle un estricti a ninguno ¿qué quieres hacer el estricti y tú que te la hagan ellos? no, no, no es que con tanto yogur me tienes nervioso y hay alguno con fruta pero Mari no te pongas delante ay, pues mira me pongo delante ¿no te importa que me ponga las manitas en el hombro? ¿alicante viene? ¿estás muy nervioso? no, un poquito solo ah, bueno ah, nada te tomas un tranquimacín que se te quita todo ¿qué motivos a ti a presentarte? la verdad que este mundo me gusta me impone y la verdad que llevo un año en el mundo de la moda y nada vamos a por ello y a conseguirlo un momentito a ver si se va el ascensor un momentito un momentito hola hola venga Mari te voy a llevar a las habitaciones ay, qué bien adiós este es el uno ah, no, que este es el seis nos subimos al seis mira eso es que la mujer pretó el seis con lo que yo estaba hablando con Mari aquí no me he dado cuenta ay, ay alumno a ver, aquí pone Málaga vamos Melilla La Rioja Las Palmas León que se quedan junto a las habitaciones Cádiz, Cantabria Castellón pero ¿dónde está Valladolid? a ver si va a ser pa allá en vez de pa acá corre Mari que se nos escapa corre ¿dónde está Valladolid? Valladolid en la península Sevilla, Soria, Tarragona si me voy a prender todas las provincias de nuevo Tenerife, Teruel, Toledo ¡es ahí! ¡corre Mari que lo encontramos! Valladolid ¿se puede? Hola Mari, ¿cómo estás? Ah, mire que ya conoces a Mari ya famosa Sí, la he conocido antes No me ha dado tiempo a cambiarme del todo ¿cuál es tu nombre? Jesús Chuchi me llaman para los amigos Vístete por favor para verte la ropita Venga, me queda un par de minutitos Venga, un par de minutitos Venga, un par de minutitos ¿Dónde estamos esperando? Sí, espérate un momento ¿Qué hay ese? ¿Qué te pasa? Que me hizo gracia el nombre ¿Por qué? Chuchi Chuchi ¿Me puedes abrir la puerta, corazón? No me voy a poder abrirte la puerta ¡Qué guapo! Muchas gracias Estás monísima, sí Dame dos besitos, mi hijo Mira, en la habitación de unos míster ¡Ah, mira las bandas! ¡Ay, qué hermosa! Esta es la de Zamora ¿Tú con quién duermes? ¿Con qué provincia? Con Zaragoza y con Valencia Hasta luego, chao Ay, mira Javi, este chico tan guapo ¿De dónde viene? Soy Javier Mata de Las Palmas de Gran Canaria Mira, de dónde venimos nosotros ¡Qué bien! Una buena isla Una de las mejores Por así decirlo Tú tienes que dejarte hacer Lo que... Pues ya veo que son muy profesionales Y no puedes quejarte, ¿sabes? Por supuesto Así que, calladito Que estamos más bonitos Pero, ¿cómo le vas a decir, Mari, calladito? Ay, hombre Una expresión, hombre No, no... Es colorada Como un tomate Ya se me está poniéndoselo Mira, ustedes se preguntarán No te rías ¿Qué hacíamos por todas esas habitaciones Buscando a Valladolid? ¿Y por qué a Valladolid? Porque precisamente era... Nos eligieron un traje Todos van con traje regional No hay nada de tiempo Porque ahora venía el ensayo Que es lo que vamos a ver Y para vestir a uno Pues eligieron a Valladolid Pero, Mari, ¿verdad que tú Lo que nunca esperabas Es ver, asistir a la gala Previos Porque fuimos al ensayo Con todos con los 52? Sí, sí, sí Una maravilla, la verdad Yo no había visto nada Y yo y la organización Y los chicos, nada más Nada más Si no nosotros solos Nosotros estábamos como reyes Allí, sentaditos En la punta de adelante Pero ustedes la han visto espabilada Pero ahora... Ahora va cogiendo fuerza Ahora va cogiendo fuerza ¿Ahora? Ahora más bueno Ay, madre Yo no me lo pierdo No le has preguntado a ella Están calladitas las cuatro Están calladitas Están celosas, muchachos Que no la llevaron Mari, entiendo Mari, entiendo que te tengan celos Pero vamos a seguir conociendo Las aventuras de Mari En el mundo según Javi Mari, vas a ser una privilegiada Aquí los tienes En el ensayo Solo para ti Uy, qué bien Una maravilla Vamos a sentarnos A sentarnos Venga, venga, vamos Gracias, Javi Alejandro Neiro A Coruña Gabin Muñoz Alba César Manuel Cruz Alicante Juanma Sánchez Almería Diego Navarra Fútbol Mari, tienes la oportunidad De ser incluso jurado Al tenerlos todos juntos aquí La verdad que están Es que no sabes cuál elegir Pero bueno Pero es que están todos buenísimos, Javi A cuál elegimos Tendrá que decidir el jurado Claro, sí Que gane el mejor Por ejemplo, es el momento de la gala Donde se están presentando Aquí vienen los chicos Mira cómo se presentan Muy bien Huesca Este es de Huesca Se presenta muy bien Cada uno su estilo Islas Baleares Mira, las otras islas Las sombraditas estoy Qué va, qué va, qué va Mucho calor Mucho calor Hasta que no oigan el nombre Del siguiente compañero No bajen la posición del brazo Cuando se empieza a hablar El compañero Ya bajamos ¿Vale? Que ya el tiro de cámara No está con ustedes Venga, música Bueno, Valencia y Murcia Ustedes están muy cerquita No solo aquí sentados Sino también por las provincias Sí, sí, es un orgullo venir aquí Y poder defender a tu provincia ¿No? Al lugar donde vives A tus tradiciones La verdad que Tus paisanos Claro Sí La verdad que la semana Que estamos viviendo aquí Es muy gratis Espectacular Para volver No estamos nosotros solos Sino también están ellos aquí La gente que te apoya La gente que se esfuerza Por poder pasar las pruebas Y eso tienes que darlo aquí cada día Mister Tenerife No podemos olvidarnos de él Porque el certamen Se celebra aquí en Tenerife Así que tú estarás Doblemente orgulloso, Oliver Pues súper orgulloso De poder estar aquí Y sobre todo Que el certamen Sea en mi lugar En mi tierra Mari, tú no puedes dejar Siempre estás tocando Es que la verdad Pero mira Es que tiene una curva aquí La pena que no traje La cinta métrica Ah, porque tú coces ¿No le vas a lanzar La camiseta, eh? Ah, sí, claro A ver Uy, mira, también Tiene su estable Ay, 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 ay Esto es muy fuerte ¿Y eso cómo lo hace? Depiladitos, eh Si está todo depiladito, ¿no? Pero qué día, Mari, eh Ay, el día estupendo, Javi La verdad Sobre todo tu amigo Mari Ah, pero mira Para que cuando vengas a Segovia Te acuerdes de mí Ay, qué bien, bien Mira con tarjeta y todo, eh Que enseña bien la tarjeta ¿Qué crees tú, mi niño? Yo la única que tengo Es la del banco La quiero La quiero La puedes localizar Por Facebook Ay, mira qué bien Por Facebook Estupendo, pues mira Ya te buscaré, eh Guárdatela Oh, mira Mira las tables de mí Uh, pues si tiene tables Mira, mira uno Parece De conseguir, eso es súper difícil, eh Sí, eso yo creo que sí que es difícil No, yo no, yo las tengo así Pero las tables las tengo yo Pero en mi casa No sé si te puedo preguntar una cosa, Javi Sí, pregunta, tú pregunta ¿Es de Mr. España o una exposición de pileta? ¿De pileta? No, el Mr. Internacional España Es el nombre correcto Pero te voy a decir una cosa Mari ya estaba pasándoselo bien Hay cosas que no se ven Se hacía fotos con todo el mundo Pero no es que ella le pidiese fotos a ellos Los chicos le pedían fotos a Mari Y aquí es cuando Mari entró en su salsa Cuando Mari se va a la terraza Cuando ya han terminado Que se fue a comer con ellos y todo Cuando les pide el café Y cuando de repente me encuentro a todos aquellos chicos Sin camiseta Mari en medio Se formó La de Dios La de Dios ¿Tengo razón o no, Mari? Sí, señor Es que había que aprovechar Lo revolucionaste, Mari Estaban todos muy buenos Muy buenos, la verdad Ay, mira, mira las niñas Las pobrecitas Pobre Están apenadas Dentro de 20 años Las llevas a ellas, Javi 20 años Ellas quieren ir ahora Yo creo que ellas son más jóvenes que yo Que quieren ir ya contigo Las tenías que haber llevado Bueno, hay que esperar 20 años, Mari Nosotros vamos a otro sitio Que ya te diré dónde iremos Pero más adelante No es el momento No es el momento Bueno, a ver, a ver, chicas De los que han visto ¿Cuál les gusta más? Yo me quedo con Roberto Gracias Pero eso sí será De los que has visto Algunos que... El de Tenerife El de año pasado Y Paco, Patry Yo me quedo con los dos canarios Es que ninguno Los dos canarios que los hemos sacado Y tú, Blanca Palma de Mallorca Palma de Mallorca Bueno, pues ahora Cuando te dan el premio Es mi simpatía Pues ahora Van a sentir ustedes Lo que sintió Mari Porque creo que ella Lo transmitió bien Cuando la levantaron al aire Y cuando le cogieron Un cariño tremendo Vamos a verlo Pero bueno Que la dejo Y se me pierde Y ella sin micro Se cree que tiene micro Que está hablando Menos mal que tú la estás grabando Mari, Mari Para, para A ver, Mari ¿No te están escuchando? Sí, me están escuchando Para un momento Para pedirte el café Y te vienes aquí corriendo Aprovecha que están aquí Tomándose el cortado Mira, tú has visto Mira, a ver por dónde iba Por Vuelva Que va a volver Guadalajara, Guadalajara Ávila Cádiz, Cuenca, Cáceres León Ay, Dios mío Rufes y todo Ay, 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 ay Ay, espérate Ay, espérate Espérate Ay, ay, ay ¿A dónde vas ahí, cariño? ¿Qué están haciendo, Mari? Ay, tío, bueno Por favor Ay, 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 ay Ay, me van a tener que coger Mira Ay, ay, ay ¿Tos estos hombres? Sí A la envidia de mis amigas Mira estos ramilletes de hombres Que tengo Esta Mari es mucha Mari ¿Quién le iba a decir Que ibas a revolucionar A todos los chicos, eh? Con 67 años Pero aquí estoy bien Mira Y metiendo tripa Mira Metiendo tripa, eh Tú imagínate Que tienes la oportunidad De llevarte a uno para tu casa ¿Quién te llevaría? Que te dije que me lo llevo a todos Invité a café Que la casa es grande Que la casa es grande ¿Sabes que vivo sola? Uy, qué va Mira, qué pasada No hace falta la hora Qué pasada Ay, que mis hijas me matan Mira, mira, mira Ay, suavecito Suavecito Es la piel de un bebé Todos tienen galletas Tableta 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 Ah, pues entonces mejor Porque a mí me gusta el chocolate Mira Pero sin almendra Por favor Porque me añulgo Llega la hora de comer Aquí vemos a todos los místeres Pero, ¿qué come un míster? Pues un míster tiene que cuidarse Come mucha plancha Arrolito blanco Y una ensaladita Que voy a coger Arroz y pollo, ¿no? Arroz, pollo y atún ¿Tú qué llevas? Un poquito de hidratos Y un poquito de proteína Pavo y pasta Veo que todos cogen Más o menos lo mismo, ¿no? Lo más sano que pueda haber No podemos comer otra cosa Pero comes en cantidad, ¿no? Sí, un poco Porque si no... Tú le dices a ver Que se te vea bien Toledo Toledo Tiene una sonrisa Pues muchas gracias Porque aprovecho estaría Venga, que tiene hambre Los tienes a todos revolucionados Los tengo locos, loquitos Mari, se nos va a escapar el avión, ¿eh? No importa, nos vamos el domingo ¿Cómo te cortas un pelo? ¿Y por qué me voy a cortar Si me lo cortaron ayer No me ve guapa Que gane el mejor Están todos buenísimos Buenísimos ¿No se ha puesto nadie malo? Porque yo traje para la Z Amor, ¿sabes? Mari, somos fans tuyas Gracias, gracias Gracias, Javi A ti por sacarte de paseo Pero la próxima vez Me tienes que llevar más a Madrid Mira, son una gran pareja Que debe de seguir manteniéndose Sí, sí, sí No, por eso no pido Dejátele visión A mí me ha llamado A mí me ha llamado mucho la atención Que yo como lo mismo que esta gente Y en lugar de una pileta Me sale un bidón Es la realidad Es la cantidad también Oye, muchas gracias Lo pasamos muy bien Bueno, quédate con nosotros Porque ha llegado el momento De irnos al turista El turista Vamos allá con la última pista Buenas tardes, amigos Se trata de averiguar el lugar del mundo En el que me encuentro Les doy una pista Hay que averiguar la ciudad No el país Aquí hay más gente Que habla español Que inglés ¿Sabes dónde estoy? Bueno Una de las ciudades más llamativas del mundo Ahí han visto ustedes Un huequito dedicado a Forrest Gump Esos grafitis Que son muy llamativos En el mundo entero No des más pista Se habla mucho español ¿Vale? Me quedo aquí Venga Porque vamos a llamar en directo A uno de ustedes Que nos ha mandado un WhatsApp A ver si adivinan Dónde está el turista Y además esta semana Tenemos un superbote 100 euros 100 euros Está muy bien, ¿eh? Venga Bueno, ¿quién está al otro lado? Buenas tardes Hola Hola Hola, mi niña ¿Cómo te llamas? Bea Bea ¿Desde qué isla, Bea? Desde Tenerife, Canarias Muy bien Canarias, claro que sí ¿Y ustedes qué tal estáis? Bien, mi niña Tranquilo Terminando la tarde y la semana Contentos de hablar contigo ¿Tú qué tal? ¿Bien todo? ¿Hiciste la compra? Sí Bien, pues ya está Oye, y por otro lado ¿Sabes dónde está César, el turista, Bea? ¿Eh? ¿Sabes dónde está el turista? En Miami Vamos a verlo Miami Correcto amigos Esto es Miami Estamos en Florida En Ocean Drive Por cierto Uno de los mejores ejemplos de art deco del mundo Felicidades Bea, felicidades Que si ya hiciste la compra Te lo gastas en lo que tú quieres Los 100 euritos Ay, qué bueno me vinieron Para ir a vacaciones Mira tú, te han venido de maravilla, mi reina Y si no, mira Disfrutamos con los que más quieres Un abrazo Con los mister y con los 100 euros Y estoy intentada Venga, porque creo que sí Disfrútalos y sigue viéndonos Un beso, Bea Muchas gracias Gracias Bueno Y César Ahora volvemos contigo Cuéntanos Algo más de Miami Roberto y Rebeca Buenas tardes de nuevo Aquí estoy al atardecer En Ocean Drive Posiblemente una de las avenidas Más famosas del mundo Sin duda alguna La más famosa De Miami En Florida Como les hemos contado En estas conexiones Aquí se habla más español Que inglés No en mano Hay comunidad latinoamericana De un montón de países Pero solamente de Cuba Hay más de un millón y medio De personas Que se dice pronto De hecho aquí está La pequeña Habana Y bueno Aquí se come una comida caribeña Muy rica Por cierto Y aquí te puedes pasar Una semana entera Y no decir Ni una sola palabra Ni inglés Porque aquí todo el mundo Habla español Aunque no sea latinoamericano Aquí todo el mundo Te entiende Cuando hablas español Y en Canario también Por supuesto Oye César Lo que más reconozco yo De Miami Es la famosa playa De Miami Beach Donde se han hecho muchas series ¿Estás cerquita? ¿Estás por ahí? Pues robé corto Sí, correcto Estoy al lado Ocean Drive Está justo al lado De Miami Beach Que playa más famosa Yo creo que esta Junto con la playa Santa Mónica Y dos playas en Brasil Son las playas Más conocidas del mundo Y bueno Pues esta es una playa Que tiene un montón De kilómetros de largo Y hay gente Prácticamente a todas horas Aunque está regulado El baño Con un horario determinado Desde el amanecer Hasta un poco Antes del amanecer Hasta un poco más tarde Del atardecer Y bueno Pues aquí hay gente Praticando todo tipo De actividad deportiva En el paseo Justo delante De Miami Beach Pues hay gente De lo más pintoresca Que uno se puede Ni siquiera imaginar La verdad es que yo He venido aquí Un montón de veces Y no dejo de sorprenderme Por la cantidad de gente Que hay haciendo cosas Sobre todo actividad física Y saben que aquí en Estados Unidos Ahí no hay término medio Aquí la gente O come muchas hamburguesas Y está un poco pasada Muy pasada de kilos O hay un culto al cuerpo Excepcional Y Miami Es uno de esos lugares En los que la gente Le gusta pasearse Por la calle Mostrando palmitos Oye César Pero Miami No solo son playas Y rascacielos Como estamos viendo Detrás de ti También hay bellísimos Edificios de estilo Art Deco Rebeca sí Estos edificios Que están aquí detrás La mayoría de ellos En Ocean Drive Y en este barrio Son Art Deco Uno de los mejores Ejemplos en todo el mundo De Art Deco Y bueno Miami también es una ciudad Con mucha cultura Por ejemplo En el barrio de Windward Encontramos Uno de los mejores Ejemplos En todo el planeta De arte urbano De grafitis Se han traído Durante decenas de años A los mejores grafiteros Del mundo A ese barrio A hacer murales Y hay pinturas Realmente espectaculares Auténticas obras de arte En la calle Muy bien valoradas Y muy pagadas Y muy bien pagadas Perdón Y bueno Pues se puede uno Dar un paseo por allí Observando murales Hoy en día Hay de todo Hasta Donald Trump También hay cosas Que son muy contemporáneas Muy actuales Y bueno Y luego hay murales Que llevan durante más años Pero cada año Cada mes de diciembre Se reúnen los mejores Grafiteros del mundo Aquí en Miami Para hacer arte urbano Y el ejemplo Lo tenemos en Windward Que yo hago una visita Que le recomiendo A todo el mundo César Estás en una ciudad Que es referente De famosos De actores de Hollywood ¿No te has encontrado Con ningún famoso famoso? Pues yo no he visto ninguno Yo verlos Lo que se dice verlos No he visto ninguno Pero aquí hay tantos famosos En Miami Que incluso te venden Un tour por barco Por la isla de los famosos Que bueno Es una isla Que está llena de casas Donde vive pues todo el mundo Ricky Martin Julio Iglesias Gloria Estefan Jugadores de fútbol Beckham En fin Hay gente de todo tipo Y son casas esas Que valen de 10 millones de dólares Para arriba Son auténticas mansiones Y viven aquí en Miami Y hay un tour organizado Y vas en un barco Y te va enseñando Mira esa es la casa de Gloria Estefan Aquella es la casa de Beckham Aquella es la casa Bueno, la casa del fundador de la Viagra Ya les he dicho que aquí Les gusta a todo el mundo Lucir palmito Y bueno Aquí hay un montón de gente con dinero Hay una gran comunidad judía También aquí No solo cubana Sino también judía Gente procedente de Israel Y de otros muchos países del mundo Pero hebreos Y encontramos un impresionante monumento Al holocausto Aquí también en Miami Un lugar muy visitado Pues una mano Es un monumento La verdad es que Muy significativo Realmente espectacular Y bueno Recuerda a todas las personas Que perdieron la vida En la segunda guerra mundial Perseguidas por los nazis En distintos lugares del mundo Y está aquí en Miami No en Berlín Que en Berlín hay otro Pero bueno En Miami hay un monumento Al holocausto espectacular Bueno César Una conexión En la que hemos aprendido Un montón Volvemos contigo La próxima semana Amigos Un verdadero placer Compartir este ratito Con todos ustedes Un saludo a todos Buenas tardes canarias Buenas tardes Miami Bueno César Hasta la próxima semana Te dejamos en Miami A ver donde apareces Ya saben Participen con nosotros Y fíjense A quien tenemos a nuestro lado Él es Antonio Corujo Tiene casi 90 años Es vecino No 84 No no pero vamos bien Vamos bien Con 84 va bien 84 va bien Pero mire yo le quería poner 6 más Perdóneme 84 años Muy bien llevado En agosto 85 Pues muy bien Ya lo celebraremos Cuando toquen Mire Antonio Usted Aparte de cantar como poco Las isas Las folías El folclore canario Toca las conchas de las lapas Con un sonido similar A las chácaras ¿Es así? Bueno no sé Yo toco las lapas Y no las lapas El sonido se parece Un poquito Bueno eso ya Claro Dice yo tengo más Mi sonido lapero No claro Mi sonido lapero Claro porque A ver Estas son algunas Porque para que las vean Ustedes con detalle ¿Dónde te las pongo? Míralo aquí Aquí Estas son las más granditas Tú puedes coger las otras Pero hay más chiquititas también Exacto Estas son lapas ¿no? Claro Y estas Estas son lapones Y lapitas Y lapitas Mire Antonio ¿Y usted previamente Se las comió? Pues sí Estas sí Estas sí 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 Porque estas Aquellas no puede Aquellas me las traje Estas son de fondo De enfrente de África Estas son de fondo Que le llaman Dice Antonio Que yo no me imagino Y tuve una gana De escucharle Porque con dos lapas Que esto acompaña El ritmo con las lapas Quiero ¿Cómo es eso? A ver Cuénteme Bueno no se puede contar Porque Hay que escuchar Sí Es un sentimiento Si uno no siente Las lapas No siente la música No Decir que sí Y de dónde surge Esta afición Desde pequeño Por tradición familiar ¿De dónde? ¿Cómo? Bueno Yo las había tocando Y en esto Guardando cabras Que también guardé cabras Vaya Cantábamos Mientras estaba El ganado Apacentado Los pastorcitos Cantábamos Venga La escena ¿Cómo cantabas? ¿En un piscu? Oye Esto hay que darse arte Esto es una maravilla Qué ritmo ¿Le gustan más unas lapas Que otras para tocar Como si fuera un instrumento ¿Tiene sus favoritas? ¿O cómo es? Yo toco las que tengo a mano Las que aparezcan Las que trinca ¿Qué le enseñó a usted? Vamos a usted Antonio Usted canta con las lapas Se acompaña De canciones Por ejemplo Cántenos algo Tierra de fuerte ventura Tierra de gofio y pimienta A todo aquel que se apura Nunca le salen las cuentas Nunca le salen las cuentas Nunca le salen las cuentas Tierra de fuerte ventura Tierra de gofio y pimienta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Por favor Antonio Antonio Qué maravilla Otra cosa que les tengo que contar Es que ustedes se van a sorprender Porque Antonio también es barbero Y además barbero nativo Y además de navaja El de siempre Sí, sí, sí Mi padre me enseñó En mi casa mismo Bueno Ahí lo estamos viendo precisamente Esta mañana Mire, mire Que grabamos ahí un trocito Mientras usted estaba ahí Dándole que te pego Además ¿Usted le sigue cortando La pollería joven y todo? Bueno Si se dejan Sí Claro No Yo ahora Arreglo a los que se van A los que van A los que van Y hay otros que ya no vienen más Claro Pues a mí no se Yo no he perdido clientes Se han muerto Se han ido Mire Usted conoce a Javi López Nuestro compañero El de Mundo Insólito ¿Cómo usted Daría paso O con qué música Daría paso A Javi López Con su Mundo Insólito Que es un mundo muy extraño Y muy divertido a la vez A ver Con las lapas ¿Cómo le daría paso? Yo no No sé No sé quién es Bueno Pues con una folía Venga Vamos A Mundo Insólito Venga Esto es verdaderamente Lo insólito del mundo Insólito Muchísimas gracias Por hacer sonar ese sonido Para dar paso Con las lapas La verdad que yo No lo había visto nunca Como nunca había visto Que se cortase el pelo Con fuego Y digo con fuego Porque mira que lo he visto Con un hacha Con una máquina de estas Que te pueden destrozar la cabeza Pero Dios mío Con fuego ¿Cómo puede ser eso? Es que luego le peina Tan tranquilo No le pasa nada Pero de repente Vamos a volverlo a ver otra vez Cómo le echa fuego Que supongo yo Que esto será con un spray O con así Ahí, ahí Yo no sé cuál será el efecto Qué miedo No tengo ni idea ¿Qué hace? Que los curese el pelo Mi niño Date un tinte ¿Qué hace? Que le quemas las puntas También te puede dar otro tinte Pero eso es para teñir el pelo No, eso es una nueva técnica Para que el pelo Se le quede mucho mejor Porque así consideran Que los productos Pues hacen más daño al pelo Pero bueno Esto es quemarlo Imagino yo que no lo está quemando de raíz O sea, pelo quemado Pelo quemado Pelo quemado Fuego Eso es un soplete en toda regla Exacto Que te se lo pecan Un soplete de verdad Ya, nuestros reporteros Tienen que pasar cosas Muchas a diario Pero a ninguno de los nuestros Le ha pasado Lo que a esta reportera rusa De repente Está retransmitiendo Entrevistando Un... Pues ahí lo están viendo Una carrera De motos De motos de montaña Y este motorista se va La deja Y miren lo que pasa ¡Ay! La llena enterita de barrio Y ahora cámara lenta ¡Ah! Ahí está Pobrecita Más barro Pero es que le cayó todo en la cara Le cayó todo en la cara Yo no sé si es que estaba Colocada en el lugar equivocado O ella sabía precisamente Que esto le podía pasar Pero en fin Le pasó Y así son las cosas Y así se las estamos contando Como decía Ernesto Sáenz De Buruaga Cuando hacía los informativos ¡Ay Dios! ¡Ay la pobre! Toda sucia, sucia Que ponerse tras la mamá Vamos a ver ahora Una tortuga Atención Hemos escuchado hablar de ciameses Pero una tortuga Con dos cabezas Dos cabezas Que esto Nardi me diría Esto es mentira Pero ahí la están viendo Que es real Esto es montada Nardi, ¿te gusta la tortuga? Nardi Mira, me gusta la tortuga Pero seguro que tiene dos cabezas Ahí está Esto no es un truco Nardi Lo que quiero decir de esta tortuga Pues claro Es una malformación de la naturaleza Lo que pasa es que yo me pregunto ¿Qué piensan las dos cabezas? Hay dos cerebros Si una quiere tirar para la derecha Y la otra para la izquierda ¿Quién controla el sistema del cuerpo? Para poder moverlo La siamesa que más mande La siamesa que más mande La que tenga más cabezas Anda que ahí tiene que haber Seguro que problemas Y tienen que estar discutiendo Entre las dos cabezas Iba a decir las dos tortugas Pero es entre las dos cabezas De la tortuga Imagínate tú Y ahora vamos a ver una mujer A Kelly Se llama así Es de Estados Unidos Ida Kelly Ida Kelly de Nueva York Que corre con 102 años Y fíjense ustedes Que comenzó a correr Con ciento Perdón Con 67 años Y aún así Dice que esto es lo que le da la vida Sigue entrenando Se apunta a todas las carreras Madre mía Se lo hago yo No pues mira A las carreras A todas de su categoría Y señores Que mirala ahí Que no tiene 80, 90 A ella le da igual ¿Cómo se llama esta mujer? Ella lo que quiere Ida Kelly Ella lo que quiere es Apuntarse Correr Y hacer lo suyo Con 102 años Señores Nada más Yo aquí me imagino Así es a Nardi Sí Nardi yo te veo también Todas las mañanas ¿Verdad Nardi? Todas las mañanas Con el yoga Y corriendo Que atacan Dime Nardi Que yo también Que por las mañanas Hago yoga Y corro también Bueno Vamos a ver si cuando tenga 102 años Puedes hacer también Ahí lo tengo más difícil Porque yo no llego Seguro que lo puedes conseguir Vámonos ahora Con unos delfines Que tiran a un surfista A un surfero La verdad que esto sí es insólito Porque hemos visto tiburones Pero es que es una familia entera De delfines Que están cogiendo una ola Y ahí le da Obviamente ha sido sin querer Pero qué curioso es Que en ese momento Hay alguien grabándolo Con una cámara Los delfines siguen su curso Yo no sé si un tiburón Dicen que los tiburones No atacan tanto Como nosotros pensamos Pero yo no sé si un tiburón Hubiera reaccionado De la misma manera Los delfines están plácidamente Cogiendo la ola Mira Y uno le da No le ha pasado absolutamente nada Al surfista Nada más Nada más que el susto Nada más que el susto El susto El que se ha llevado alguno Cuando ha visto la receta De Carlos Arguiñano Wendy Pues sí Más de uno Y es que les cuento Hay un vídeo De una receta De Carlos Arguiñano Que se ha hecho Viral Vía Facebook Es una publicación Que se hizo en su momento En el año 2016 Pero que ahora Ha ganado bastante importancia Ahí están viendo Las imágenes De esa receta Concretamente Estofado de carne de cabra Con papas arrugadas Ahí vemos como Carlos Arguiñano La prepara Pero ojo Porque hay un ingrediente Que muchos canarios consideran Que es un tanto peninsular Vean Y todo listo Para servir en un Abril cerrado Aquí está el guiso de cabra A tope Las papas arrugadas Aquí que también Las vamos a presentar Un par de olivitas Así Como ponen los canarios Siempre Acompañándolo todo Con papita arrugada Una ramita de perejil Hay que contento estoy Un plato canario Un plato canario Pero como siempre Ponen los canarios Ahí Carlos Arguiñano Eso de las aceitunas No sé yo Así que la polémica Está servida Pero ojo Nosotros tenemos aquí La solución Nos vamos a ir En directo Hasta la isla De Tenerife Porque Alberto Nos va a contar Cómo se cocina Un verdadero plato canario Destofado de carne de cabra Con papas arrugadas Alberto Buenas tardes Wendy Qué ganas tenía Que me diese paso tú Estamos aquí En el Huachinche Los Rincones Porque vamos a aprender Cómo se hace una carne de cabra En condiciones Y estamos aquí Con Lilian Lilian ¿Se le echa o no Se le echa aceitunas A una carne de cabra? No, se le echan aceitunas La carne de cabra Es carne de cabra Claro ¿Qué le pasó a Arguiñano? O sea, es que ha creado polémica Ah, yo no sé Qué está haciendo Poniéndole aceitunas A eso Eso no vale Eso no vale No, aquí Es carne de cabra Es canaria Claro Y aparte con papitas arrugadas Mira, estamos viendo por ahí Cómo se hace una carne de cabra Lilian La carne de cabra Se hace muy fácil Solamente hay que limpiarla bien Ponerle sus ingredientes Y darle el puntito El puntito De sal, de pimienta De todo Como lo hacían las abuelas Claro Perdón un momentito Que me está pidiendo Paso Roberto Campos Desde el plato Dime Roberto A ver, ¿requiere mucha elaboración Hacer la carne de cabra? Claro, efectivamente Las papitas arrugadas Que aparte también requieren Una elaboración Y la carne de cabra De mucho tiempo ¿Verdad? De mucho tiempo Sí Lleva Su trabajo La carne de cabra Hay que limpiarla bien Si no No es carne de cabra ¿Está buena? Pruébala Alberto Pruébala mi niño Dime Roberto Pruébala carne de cabra Pruébala Hombre, claro Que la tenemos que probar Que me está diciendo ¿A que no te atreves a probarla? Digo, bueno No me voy a atrever a probarla Con la buena pinta que tiene A ver ¿Cómo se come Lilian? Vamos a ver O sea Primero se tiene que despedazar Un poquitito ¿No? Como estamos viendo Sí Partirse Y que quede en su punto Ni quede demasiado cocinada Ni cruda Si no es su punto Claro Dime Roberto Dime, dime Mi hijo Que sí Que ya voy a probarla Venga Pues Lilian La probamos Pero yo quiero que tú También cojas un tenedorcito Dime Rebeca ¿Con qué bebida? ¿Con qué bebida lo acompañamos? Una cuartita de vino ¿No? La cuartita de vino Que no falte Lilian Bueno Vamos a probar A ver Me cojo yo este trocito Por ejemplo Con papita Un poco de papita Así Se mojan la salsita Tiene una pinta La salsita Que no veas Ay Como quema Está hecho con fuego Venga, venga, venga Es que quema Está buenísima Pobre Se quema todo La garganta Adiós al paladar Está buenísima Lilian Y aparte con el vinito Eso, eso, eso Vamos a brindar un poquitito Una cuartita de vino Muy bien Esto se acompaña siempre Aquí en el Huachincho Los rincones Hay que venir aquí A probarla Lilian Sí, hay que pasar Y probarla Tenemos todo el mes de mayo Para seguir comiéndola Muy bien Y para disfrutarlo Así que no se lo pierdan Wendy Anda que no nos hemos puesto Las botas hoy En el Buenas Tardes Canarias No se lo pierdan El jamoncito Wendy Así de gusto Pero sin aceitunas Pero sin aceitunas Claro, por supuesto Oye, la carne cabra Lleva aceitunas ¿Quién la ha preparado? Que no Hombre Que no lleva aceitunas Bueno, bueno, bueno No, no, no Dilo, Patricio Venga, Patricio Le estaba contando a Blanca Una intimidad De mi casa No, para la cuenta Pero ahora Voy a tener que contarla Que en mi casa se hace La ropa vieja Y se le ponen aceitunitas Yo no sé si es una cosa Sí, la ropa Y queda riquísima Pero la ropa vieja Pero la ropa vieja No lleva aceitunas ¿Tú le quieres poner Tu toque particular Y eso fue lo que hizo Arguiñano? Bueno Claro Claro Pero le llevan Le pones siempre perejil Ese día le puso aceitunas Wendy, tú eres muy de guachinche Uy, a mí me encantan los guachinches Por eso te digo Guachinche no he visto yo Las aceitunas a carne cabra ¿Verdad que no? Mira, hoy estuve yo en un guachinche Estaban haciendo carne cabra Y no había aceitunas No llevaba aceitunas ¿Qué no? ¿Tú le pones aceitunas? ¿Qué no? Me limpió un poquito Además con hueso Es que no Con anchoa Con anchoa Bueno, como dijo él Olivas Olivas, sí, es verdad Que dijo olivas Pero el plato original ¿Verdad Nardi? ¿No lleva? No lleva además la cabra Que se olvidaron de decirlo Hay que prepararla Desde el día anterior Porque es muy fuerte Entonces hay que prepararla Y queda sabrosísima No hace falta añadirle nada más La salsita y la papita arrugada Se acabó Y quiso darle la nota de color Y ya está Ya está Es arguiñano y puño Ya está Sí, pero aquí como los canarios Somos muy nuestros Y nuestros platos típicos Son como son En la receta original Hay que respetarla Pues no lleva aceitunas Arguiñanos Así tiene que venir aquí Y le enseñamos Un par de recetas más Y así Es que desde el año 2016 No ha hecho otro plato canario Oye, después de eso Después de la bronca Y se le ocurra Y la han echado Y ya nadie Ni creo que se lo plantee Exacto ¿Entiendes? Bueno, pues ya saben Sin aceitunas, Roberto Sin aceitunas Y mi reina Javi A nosotros nos gusta siempre Lo que tú nos traes Ese toque musical Que pones al programa Ese toque musical Y nunca mejor Que hoy viernes Para despedir el programa Que es el Rainbow Gospel Quiet Fuerte el aplauso para ellos Bueno, me gustaría decir Que ustedes Tienen muchas actuaciones Llevan muchísimo tiempo Yo los conozco Pero van a estar en el Gay Pride De Maspalomo Van a estar en Madrid Muchos proyectos Sí, este domingo Estaremos en el Gay Pride En la gala Made in Canarias Y después pues empezamos Nuestro tour por la península En un concierto Que para nosotros es muy especial En la sala Clamores En Madrid El 30 de junio Vamos, canarios Que salen fuera Y además Debo decir algo Que yo me acuerdo Ustedes de pequeños ¿Verdad? De muchos de los que están aquí Porque estábamos En las tres locales Y antes se lo decía yo Qué bueno estar aquí otra vez Que triunfen Y que sigan así los canarios Pues sí Nosotros a por todas Ustedes empezaron En el 2007 ¿No? Más o menos Sí, el 2007 Lo que es el coro Exacto Y lo que comenzó Como un grupo de amigos Ahora se ha convertido En una realidad sublime Exacto La verdad que estamos muy contentos Porque el éxito Que hemos tenido Desde los comienzos Hasta ahora Ha sido pues como dices tú Sublime Y para nosotros Es un placer Y además Placer es también Para nosotros El hecho de que Hoy vayan a estrenar Uno de sus nuevos temas This is me Exacto Lo estrenamos aquí En primicia No lo han cantado En otra tele No lo han cantado En ningún lado En ningún lado Muy bien Lo estrenamos hoy aquí Y la semana que viene Pues ya estará A la venta En las plataformas digitales Bueno pues Vamos a escuchar Esta canción es de una película ¿No? Muy conocida Exacto Es la banda sonora Del gran showman Ah, qué película más preciosa Sí, para nosotros Nos encantó Desde que la vimos Y nos encandiló El mejor musical de 2017 Pues sí Pues nada Vamos a escucharlo chicos This is me Con todos ustedes Rainbow Gospel Quiet ¡Aplausos! 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 This is me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!